Bueno, muy buenos días. Queremos dar primero que todo un reconocimiento muy especial a nuestra Presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien es la elegida nueva Gobernadora para Colombia de la América del College, a la doctora Lilian Torregrosa, y hacer un reconocimiento muy especial al doctor Jorge Hernando Ulloa, con quien hemos mantenido durante mucho tiempo la fuerza de este espacio natural de Asociación Colombiana de Cirugía Vascular dentro de la Asociación Colombiana de Cirugía. Con eso, pues, darle la bienvenida a todos los que nos colaboran con sus presentaciones. Hubo una gran participación de trabajos libres, que realmente tengo que reconocerlo, y fueron seleccionados los tres trabajos que serán presentados en el día de hoy. Tenemos una cobertura de casi todos los temas que creo son relevantes para cirugía, desde nuestra subespecialidad a la cirugía vascular, con profesores que van a dejar de manera muy puntual en tiempos muy definidos y lo más importante de estos aspectos. Con esto, pues, dar la bienvenida a todos los participantes en nuestra sesión de hoy. Al doctor Jorge Ulloa, nuestro presidente de Asociación Vascular, al doctor Camilo Espinel, desde la ciudad de Bucaramanga, al doctor John García, desde la ciudad de Medellín, al doctor Fernando Mejía, desde la ciudad de Bogotá, al doctor Felipe Tobar, desde la ciudad de Cali, al doctor William Daza, desde la ciudad de Barranquilla, al doctor John Berrío, desde la ciudad de Cali, a la doctora Caterine Freire, de la ciudad de Bogotá, al doctor Douglas Cáceres, de la ciudad de Bogotá, el doctor Alejandro Nieto, de la ciudad de Bogotá, y los tres presentadores de trabajo del doctor Gary Muñoz, el doctor Ramiro Romero y el doctor Sebastián Gómez. Quiero dar la palabra a nuestro presidente, doctor Ulloa. Doctor Juan Guillermo Barrera, muchísimas gracias a todos los asistentes, muy amables por haber separado agenda en esta mañana de domingo y tener este desayuno de trabajo en el que vamos a manejar conceptos interesantes desde el punto de vista de nuestra subespecialidad con enfoque particular para la parte de cirugía general. Nuevamente, el agradecimiento a nuestra sociedad ACC y de parte de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Engeología, muchísimas gracias por el espacio. Estamos esta mañana dando inicio con nuestra primera conferencia que estará a cargo del doctor Juan, del doctor Camilo Espinel, quien es cirujano vascular y endovascular en la ciudad de Bucaramanga. La conferencia del doctor Espinel es diagnóstico de la neurisma de aorta abdominal roto. Los dejo en manos del doctor Espinel. Camilo, la pantalla es suya. Buenos días. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Cirugía por este simposio virtual y este espacio de cirugía vascular. Me correspondió hablar de diagnóstico de neurisma de aorta abdominal roto. No tengo conflicto de interés con esta conferencia. Antes de entrar en materia, vale la pena detenerse brevemente a revisarle esta frase de William Mosler. No es frecuente que los cirujanos debamos bajar la cabeza, pero ante lo bizarro y complejo que puede ser el cuadro de un aneurisma de aorta abdominal roto, tenemos que presentar humildad, serenidad y conocimiento para hacer una buena evaluación inicial. Vale la pena puntualizar primero algunas definiciones. El aneurisma de aorta abdominal sintomático es aquel que se presenta con un dolor abdominal súbito, generalmente irradiado a la espalda, sin ruptura de la pared aórtica. El aneurisma de aorta abdominal roto ya presenta una ruptura de la pared de la aorta a la cavidad, pero puede presentarse contenido en el mayor porcentaje de los pacientes en el retroperitoneo. Y cuando se drena a cavidad, tenemos un aneurisma de aorta abdominal roto no contenido o drenado, que es una catástrofe quirúrgica. Vale la pena revisar la historia. Tres años después de la primera corrección quirúrgica de un aneurisma de aorta abdominal electivo, Henry Banson hizo la primera cirugía de aneurisma de aorta abdominal roto. Un año después, Cooley y DeBake presentan su primera serie de pacientes donde tuvieron una mortalidad del 50%. Tres años después de que el Dr. Parody realizara su primer tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta abdominal electivo, Hopkinson en Londres realiza el primer tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta abdominal roto. Por lo que a la sigla IVAR, de tratamiento endovascular de aneurisma de aorta, agregamos RIBAR para tratamiento endovascular de aneurisma de aorta abdominal roto. Hay que recordar que es una emergencia quirúrgica con muy alta mortalidad, del 65 al 85%, inclusive en centros especializados en tratamiento de patologías cardiovasculares. A pesar de la evolución de los sistemas de transporte, de las técnicas quirúrgicas y de la técnica anestesia y de cuidado intensivo, la mortalidad sigue siendo muy alta. Y casi siempre, el problema está dado en la primera evaluación. El tiempo que se pierde con un diagnóstico mal hecho es un tiempo que va a repercutir sobre la evolución del paciente. La incidencia de los aneurismas de aorta abdominal ha bajado, posiblemente por la disminución del consumo de cigarrillo y por el mejor control en factores de riesgo cardiovascular. Pero todavía la mortalidad puede ser 5 a 10 veces o inclusive mayor que un tratamiento electivo. El sistema de salud de nuestro país ha mejorado, los sistemas de transporte igualmente, pero seguimos fallando en la evaluación inicial. Es importante identificar los pacientes con aneurisma de aorta abdominal sintomático o roto y tratar de remitirlos a un centro especializado. En este centro especializado es probable que se le pueda ofrecer un tratamiento endovascular percutáneo e inclusive con anestesia local asistida. Vale la pena definir qué es aneurisma. En esta conferencia nos vamos a limitar a aneurismas tipo 4 de la aorta abdominal y especialmente infrarrenales. La aorta abdominal mayor de 3 cm ya es una aorta aneurismática. La gran mayoría de estos aneurismas presentan un trombomural y aquí vale la pena también detenerse a uno de los graves problemas en la semántica diagnóstica. Es muy frecuente que muchos colegas nos hablen de aneurismas disecantes de la aorta abdominal. Como veremos en la siguiente diapositiva, es muy diferente una disección a un aneurisma. El trombomural simplemente es detritos que se han ido acumulando en el saco aneurismático de la aorta y que no están relacionados con una falsa luz trombosada ni una falsa ruta trombosada que hablen de una disección. Otro detalle importante es que el trombomural no previene la ruptura. La presencia del trombomural no la previene porque el sitio de ruptura usual no es en el diámetro mayor de la aorta, sino siempre está localizado hacia las arterias renales en la pared posterolateral. Esta escala nos muestra cuál es el riesgo de ruptura de los diferentes tamaños en la aorta abdominal. La literatura le ha ocupado mucho tiempo a este espacio y actualmente recomienda tratamiento quirúrgico de los aneurismas mayores de 5.5 centímetros, donde la balanza se inclina a favor del tratamiento quirúrgico frente al riesgo de ruptura. Vale la pena también puntualizar qué es aneurisma, qué es disección y otras patologías de la aorta torácica y abdominal como son la úlcera y el hematoma. Un aneurisma es la dilatación de todas las capas de la aorta. Como podemos ver en la tomografía del lado izquierdo, tenemos una aorta dilatada con abundante trombo mural y una zona de luz que permite el paso de la sangre hacia miembros inferiores. Pero esto no es una disección. La disección es la ruptura de la pared de la aorta entre sus capas y la formación de una falsa ruta, persistiendo una ruta verdadera y una ruta falsa, como lo vemos en la angiotomografía del lado derecho. El aneurisma verdadero puede tener una morfología sacular, que tiene mayor riesgo de ruptura y es una debilidad o degeneración localizada de la pared de la aorta. O la de mayor frecuencia en aparición, que es el aneurisma fusiforme, donde difusamente la pared se debilita y se dilata de una forma homogénea. Es muy diferente la disección, que casi siempre viene de la aorta torácica, de la aorta ascendente, si es Stanford A, o de la aorta torácica descendente desde la suplevia izquierda, Stanford B. Es una patología y un cuadro totalmente diferente, e igualmente difícil de diagnosticar y tratar. Puede presentarse también una úlcera, que es una ruptura localizada de la pared de la aorta, con ruptura a cavidad o no, y funciona como un nicho, más que una dilatación. O un hematoma, donde se presenta un sangrado entre la capa muscular y más externa de la aorta, sin tener flujo de sangre por una falsa ruta. Aún no sabemos si la úlcera y el hematoma son precursores de disección. Desafortunadamente, la triada clásica del cuadro clínico del aneurisma de aorta abdominal roto se presenta apenas en menos del 50% de los casos que examinamos en urgencias. El dolor abdominal y radiado de la espalda puede ser lo más frecuente, pero no siempre está relacionado con hipotensión, a no ser que haya ruptura, y menos con la identificación de una masa pulsátil en abdomen, la cual puede ser difícil de diagnosticar o identificar en personas obesas, o si no logra un tamaño mayor a los 5.5 cm. También el cuadro es bastante complejo y bizarro, porque el dolor abdominal puede estar irrayado a los testículos, hacia el canal inguinal, hacia el recto, o si infiltra el SOAS, puede inclusive presentarse con dolor de cadera. En casos menos frecuentes, afortunadamente puede haber una ruptura de la aorta abdominal a las estructuras adyacentes, como la vena cava inferior, en el 2 al 3% de los casos, y afortunadamente en un menor porcentaje al tracto gastrointestinal, especialmente al duodeno. Este diagrama un poco complejo nos da una idea de la cercanía de las estructuras adyacentes a la aorta, el retroperitoneo, el duodeno y la vena cava inferior. Como hablaba al principio, desafortunadamente la primera evaluación tiende a orientarse a un diagnóstico diferente al del aneurisma de aorta sintomático, y estos pacientes quedan encasillados como colicorrenal, diverticulitis, pancreatitis, hemorragias gastrointestinales, infarto agudo del mecardio e incluso úlceras perforadas. ¿Qué hay que hacer? Tener la sospecha clínica. El médico de urgencias debe recordar que existe este cuadro, y un dolor súbito con hipotensión, más en una persona mayor de 50 años, es un aneurisma de aorta abdominal roto, antes de que se demuestre lo contrario. Desafortunadamente la consulta inicial hace el diagnóstico solo en el 23% de los casos, y la triada aparece solamente en el 9%. Aquí es donde la pérdida de tiempo va a marcar el pronóstico del paciente. 16 al 60% de los pacientes tienen un error diagnóstico en su evaluación inicial. Algo tan simple como una radiografía de abdomen puede hacer el diagnóstico en el 90% de los casos. Se puede ver la pared calcificada de la aorta, se puede ver una pérdida de la sombra del psoas por infiltración del hematoma retroperitoneal, como lo vemos en la radiografía de la derecha con una pérdida de la imagen del psoas en el retroperitoneado derecho. La ultrasonografía es fundamental para nosotros. Es portátil, es repetible, se puede realizar en urgencias, inclusive por personas no calificadas para diagnóstico, ni de radiología, ni de cirugía vascular. Un ecofast puede hacer el diagnóstico de líquido libre y la presencia del aneurisma o algunos signos pueden sugerirnos el aneurisma de aorta. Si ya contamos con doble y color, obviamente el diagnóstico va a ser mucho más fácil, inclusive se puede definir el diámetro, pero tenemos limitación para definir la extensión proximal o distal y sobre todo la ruptura. La ultrasonografía tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% para el diagnóstico de la presencia del aneurisma. La angiotomografía es el estándar de oro en el diagnóstico, pero tiene como defecto que demanda tiempo. Si el paciente tiene algo de estabilidad hemodinámica, debe ser llevado a radiología y realizarse una angiotomografía con contraste intravenoso. Esto nos va a dar una idea de si hay ruptura, de si simplemente hay un aneurisma sintomático que no se ha roto y si es susceptible de tratamiento endovascular. Vale la pena agregar que estudios como resonancia nuclear magnética y angiografía no son estudios recomendables en el paciente con aneurisma de orto abdominal roto. Demandan tiempo y muchas veces la angiografía no nos va a definir la ruptura. Entonces, ¿qué ideas debemos tener para llevar a casa? Primero, tener la sospecha clínica. Paciente con un cuadro súbito de dolor irradiado a la espalda mayor de 50 años, diaforético, con un dolor que no cede a pesar de la aplicación de analgésicos, podemos estar ante la presencia de un aneurisma de orto abdominal roto. Es muy triste que la mayoría de los pacientes que llegan a nuestro servicio de urgencias ante una de estas emergencias tienen antecedente de diagnóstico de aneurisma de orto abdominal y el primer nivel los ha asustado por el riesgo de una cirugía electiva. La morbimortalidad de una cirugía electiva en un centro especializado en el día de hoy en nuestro país es de menos del 2%. No importa la edad y si es necesario recomendamos apoyarse en un servicio de geriatría y de cirugía vascular para definir riesgo quirúrgico, fragilidad, pronóstico a mediano y largo plazo. A diferencia de otras instancias como el trauma, el traslado a centros especializados es recomendable en los pacientes con aneurisma de orto abdominal roto con algún grado de estabilidad. Allí les vamos a poder ofrecer un tratamiento endovascular muchas veces percutáneo y con una anestesia local asistida con un mejor pronóstico. Las instituciones especializadas de referencia deben tener un protocolo de aneurisma de orto abdominal roto y ante la referencia deben estar preparados para recibir el paciente. Este paciente no debe esperar unas pruebas de función renal, debe ser llevado inmediatamente a radiología y realizárselo un angiotac, tóraco abdominal, recordar que es solo contraste intravenoso, y tóraco abdominal porque algunas veces el aneurisma puede ser una disección. Y muchas veces el aneurisma puede comprometer arterias viscerales y la conducta quirúrgica cambiará. La longitud que muchas veces nos la describen en los informes radiológicos no es preponderante. Es importante es el diámetro de la orta y si es mayor de 3 centímetros y no hay otra causa posible de dolor, llevar a este paciente a salas de hemodinamio de cirugía para su tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es John Fernando García Vélez. Soy de la Universidad de Antioquia. de la Universidad de Antioquia. Soy de la Universidad de Antioquia. Trabajo en la empresa suramericana. Soy de la Universidad de Antioquia. Soy de la Universidad de Antioquia. Soy de la Universidad de Antioquia. Les doy mis más sinceros agradecimientos por las atenciones y por el hecho de haberme invitado a esta presentación. Nuestro tema es un tema grande porque dependiendo de esta sospecha clínica que tengamos es donde vamos a salvar la vida. Tenemos que tener una gran idea y tener en la cabeza esta situación. La enfermedad arterial aguda o la isquemia arterial aguda es una interrupción abrupta del flujo arterial hacia cualquiera de las extremidades que nos va a amenazar tanto la vida de la extremidad como la viabilidad, como la vida del paciente. Esto tiene un tiempo determinado y esto es lo que tenemos que ser muy claros. El tiempo determinado de esto son que sea los síntomas hayan iniciado menos de 14 días. Cuando esto lo tenemos, las posibilidades de mejoría son supremamente grandes cuando hacemos un trabajo adecuado. Vuelvo y les repito, es una emergencia, es para salvar la extremidad o la vida del paciente y por eso siempre tenemos que sospechar la enfermedad. Cuando tengamos algunos signos y síntomas tenemos que tener alarma hacia esto. Dentro de la epidemiología de la enfermedad tenemos que es igual en hombres que en mujeres. Es una cosa importante porque ahora con la situación del COVID se han hecho algunos estudios de pacientes que han presentado isquemia arterial aguda. Pero en estos estudios en forma sorpresiva nos ha llamado la atención que se ha encontrado una alta incidencia en el sexo masculino más que en el femenino. Pero en la literatura obviamente la incidencia es igual en casos diferentes al COVID. La incidencia es de 1.5 por cada 10 mil personas al año. Este 1.5 nos equivale a decir que no es la enfermedad más frecuente pero tampoco es la más olvidada o la más rara. Por eso tenemos que tener claridad en qué es lo que pasa. Frecuente en pacientes que tengan 30 a 40 años tenemos que tener muy en cuenta que hay que tratarlos ya pero ese tipo de pacientes obligatoriamente tenemos que buscarle enfermedades poco comunes, trastornos hematológicos, trastornos hematológicos, trastornos hematológicos grandes, trastornos hereditarios, trastornos de colágeno, un montón de enfermedades que no son las más frecuentes y no son las más frecuentes que es de un 13% según el estadio de la enfermedad. Pero esta mortalidad nos puede variar y nos puede cambiar de acuerdo al momento en que cojamos el paciente y lo que hagamos. Podemos definir si la enfermedad es embólica o trombótica. Estas son las más frecuentes que es la trombótica con un 85%, la embólica con un 15%, pero teniendo en cuenta un montón de enfermedades que nos pueden hacer una flegmasia cerebría de Olens y estas frecuentes son importantes por compresión. La parte con un poco menos severa porque ya es un proceso que viene crónico y donde el mismo organismo, el mismo sistema arterial se ha ido organizando y ha ido sacando un montón de colaterales que nos ayudan a mejorar la enfermedad. Y a soportar este cambio isquémico agudo que fue súbito. La parte embólica es menos común, pero es supremamente agresiva, con signos, síntomas y con complicaciones y mortalidad mucho más alta. Es frecuente por complicaciones como la fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio por el bajo gasto, aneurismas, el mixoma, trombos protésicos, es decir, un montón de enfermedades que en un momento dado nos van a llevar a producir la enfermedad. Aquí podemos ver las diferentes causas. Este cuadro es importante, no lo vamos a detallar, pero es importante para que lo tengan muy en cuenta entre embólicas y trombótica las causas que se pueden presentar. Cuando tenemos o estudiamos la enfermedad a 30 días, tenemos que ser muy claros que los pacientes que tienen enfermedad embólica, la mortalidad es de un 10 a 40 por ciento, dado por los signos, síntomas y complicaciones que tienen estos pacientes, tanto desde la parte cardiopulmonar como desde la parte renal, y porque tienen una morbilidad del 10 al 30 por ciento. En cambio, en la parte de la trombosis, la mortalidad es mucho más baja, es una mortalidad del 10 por ciento. Eso es muy analizable y muy claro por el hecho de que estos pacientes ya tenían una enfermedad de arterial de base y que estos pacientes ya tenían una, entre comillas, una adecuación a lo que se pudiera presentar. Pero tienen una morbilidad mucho más alta porque son pacientes con enfermedad coronaria, son pacientes diabéticos, hipertensos, dilipidémicos y con un sinnúmero de enfermedades que los afectan. Para el diagnóstico de la enfermedad, lo clave aquí es que tengamos la sospecha clínica, la parte clínica es la base del diagnóstico. Tenemos otras cosas que son... ...el angiotag, la angioresonancia, la arteriografía, la función cardíaca. Pero en esta enfermedad, lastimosamente, no podemos perder tiempo. Aquí tenemos que ser muy claros, tenemos que tener la sospecha clínica... ...aclararla rápidamente para empezar en el... ... Gracias. 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 Jefe del servicio de la clínica Colombia. Es para mí un gusto compartir en esta semana quirúrgica el tema de síndrome compartimental. Me voy a permitir leer la definición. El síndrome compartimental es el incremento de la presión dentro de un compartimento, el cual es no complaciente, que cuando supera la presión de perfusión tisular lleva a isquemia, afectando inicialmente el nervio, inicialmente la parte sensitiva, después la parte motora, y posteriormente el músculo y la piel. Esto lleva a extensas zonas de necrosis si no se corrige a tiempo. Y el síndrome de perfusión son aquellos efectos sistémicos que se producen posterior a revascularizar una extremidad con una isquemia aguda prolongada. Ella es mayor de 6 horas. Todos recordamos el sufrido ciclo de Krebs, en el cual todo funciona perfecto mientras existe oxígeno, pero cuando deja de irrigar y empieza una isquemia en la extremidad, pasa a una zona anaeróbica. Y el ciclo anaeróbico va a llevar a una gran acidosis, isquemia, necrosis, muerte celular y liberación de una gran cantidad de productos derivados de esta muerte celular a la circulación. Entre ellos, la mioglobina, que termina generando falla renal. Esta isquemia prolongada, sea un trauma que se demora en corregir porque está muy lejos, porque no se diagnostica, o una fractura que le colocó un yeso y no se logra identificar la isquemia, ese tiempo perdido, desde que se lleva a la revascularización y a la reperfusión, va a generar una cascada de injurias. Esta cascada de injurias inicia con una activación y adhesión tanto de leucocitos como de plaquetas. Genera mediadores de la inflamación, un influjo de calcio en las células. Se van a existir una disrupción de la bomba de iones en la membrana celular, generando una gran cantidad de radicales libres y muerte celular. De esta muerte celular, que obviamente el gran volumen es el músculo, va a salir una gran cantidad de mioglobina a la circulación. Este isquemia es mayor de 6 horas. Una vez se revasculariza, hay acidosis, hay hipercalemia, la hipercalemia lleva a arritmia, hay elevación de la ACPK, de las transaminasas, mioglobinemia y mioglobinuria, falla renal, activación de las cascadas de coagulación, que lleva a una insuficiencia respiratoria, falla orgánica multisistémica, y a la muerte. Una rebascolarización no controlada, en un paciente puede quedar con un pie muy perfundido, con un muy buen pulso, pero un paciente en falla renal, o puede fallecer en pocas horas después de haber sido revascularizado. Por eso en tránsito se habla de la hora dorada. Es ese tiempo en que el paciente tiene como más o menos algo de seguridad para ser intervenido. Esa hora dorada suena muy bonita, en la cual un evento sucede, está trasladado por ejemplo en un helicóptero de estos, o en una ambulancia de estas, llega a una sala de reanimación como estas, y es intervenido rápidamente. Pero en nuestra hora dorada, en un combate en la selva, debe primero localizarse donde fue el combate, despegar los aviones y los helicópteros. Muchos aviones de ellos deben generar algo de bombardeo, disparos en la zona para poder ahuyentar a todos los guerrilleros, llegar donde está marcado el sitio donde está el herido. Y estos muchachos usualmente bajan a rappel, si hay selva muy densa, muy poblada, tienen que tumbar varios árboles para que el helicóptero logre aterrizar, y una vez aterriza, montar a estos muchachos y trasladarlos a la zona que se ha llamado de Gatra, de atención inmediata. Ya tenemos un cirujano vascular, coronel, que trabajó mucho tiempo en la zona de combate. Y esos son los modernos hospitales de campaña, en donde se salvaron muchísimas vidas y muchísimas piernas. Aunque hay algunos recursos limitados, se tenían todas las condiciones para intervenir, controlar el daño y trasladar al hospital militar. Una vez llega al hospital militar, el paciente es llevado directamente a la sala de cirugía para ser intervenido, previa conversación y coordinación con todos los actores del traslado. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos o teníamos en el hospital militar? Básicamente, las lesiones son por proyectiles de alta velocidad. Estos proyectiles generan un gigantesco daño tisular con una gran onda de energía que destruye una gran cantidad de tejidos y vasos y nervios y hueso y todo ello. Las lesiones de carga múltiple, no de armas convencionales, sino de minas quebrapacas, en las cuales colocan dentro de explosivo, acá vemos candados, llaves, tachuelas, pedazos de madera, incluso materia fecal de los mismos guerrilleros, para generar un gran daño tisular. Y muchas veces revascularizábamos pacientes que terminaban amputados básicamente por la infección, a pesar de estar perfectamente perfundidos. Muchas veces con materia fecal de animales que ni siquiera se lograban aislar o conseguir un antibiótico que los pudiera tratar. Entonces, esta demora en el tiempo de evacuación lleva a una isquemia prolongada. En muchas ocasiones llegan instituciones que no están preparadas para manejar estas lesiones y hacen unas anastomosis con problema y terceros o anastomosis a tensión y que terminan generando la isquemia. En estos pacientes siempre preferimos que un cirujano general intervenga al paciente, revascularice al paciente con un chonto. Es mucho más sencillo, mucho más rápido y nos llega a una extremidad totalmente perfundida. Y no, después de unas seis horas de intervención, con una anastomosis ocluida mucho tiempo atrás y con una pierna que llega para amputar o prácticamente inservible. Esa contaminación por heces y por tierra, por materia fecal y por de todo, genera una contaminación prácticamente insalvable de la extremidad. Y el otro problema de estas minas es que generan lesiones en muchos niveles. Entonces, podemos estar interviniendo una pierna, pero el neurocirujano puede estar interviniendo la cabeza o el cirujano general puede estar interviniendo el abdomen y el tórax. Y pues tenemos que tratar todo al mismo tiempo porque muchas veces hay lesiones en todo el organismo. ¿Qué soluciones tenemos para ello? Pues realmente lo más importante es poder atender y controlar el daño lo antes posible. Por eso se hizo el grupo de atención al trauma que se hace en esos hospitales de campaña que los vieron y poderlo trasladar al hospital militar lo antes posible. Se logró evitar toda esa parte, digamos, administrativa del paso por urgencias y el paso por admisiones y por triage. Y paciente que viene remitido con trauma vascular sube directamente a salas de cirugía porque ya se ha conversado previamente durante el traslado y estamos preparados para ello. Algo muy importante es no retirar el vendaje compresivo o un torniquete como este. Por ejemplo, en este paciente es indudable que va a requerir una remodelación, una amputación. Pero si retiramos este torniquete para ver cómo está, es muy probable que sangre, la poquita sangre que le queda al paciente y puede terminar haciendo un paro cardiorrespiratorio en el sitio de urgencias donde a alguien se le ocurrió quitar un vendaje. La transfusión hay que iniciarla o continuarla lo antes posible. Son pacientes que están muy limítrofes y cuando vamos a intervenirlos sangra lo poquito que les queda. El control vascular es lo primero, hacer faciotomías amplias, verdaderas faciotomías de los cuatro compartimentos para que empiece a reperfundir lentamente y hacer lo que hemos llamado la reperfusión controlada o el lavado arterial. Yo les recomiendo a todos, cirugano general, a menos que tenga mucha experiencia en anastomosis o tenga mucha experiencia en trauma y tenga todos los elementos para hacerlo, recomiendo colocarles un chonto con una sonda en él. De esta manera vamos a tener mucha seguridad que va a llegar el paciente con una muy buena perfusión de la pierna y podemos reconstruirlo en mejores condiciones. Y nosotros mismos colocamos chonto cuando vemos que el paciente está en malas condiciones y esperamos a que recupere. Y también para la fijación por ortopedia porque la mayoría de los pacientes que tienen trauma, por ejemplo de la femoral, arteria y vena, terminan con una preciosa anastomosis, un puente precioso, pero el ortopedista mientras fija el tutor va a terminar destruyendo todo el esfuerzo que hicimos revascularizando al paciente. Una vez ortopedia fija la fractura, quitamos el chonto, volvemos a lavar y reconstruimos el puente que sea necesario. Las fasiotomías las cubrimos con bolsas de Viaflex. Estos son los compartimentos. En una sección de la pierna a este nivel tenemos estos compartimentos. Acá está el peroné, acá está la tibia, es la parte anterior donde tenemos el compartimento anterior, que es el compartimento más estrecho y que tolera menos la presión del compartimento y se comprime el nervio tibial anterior. Por ello es que cuando un paciente tiene síndrome compartimental, lo primero que se altera es la extensión del pie, especialmente el grueso artejo. Este es el compartimento lateral, este es el compartimento profundo que tiene un segmento superficial y un compartimento profundo del compartimento posterior. Las fasiotomías deben ser amplias con dermofasiotomías y abrir hasta detrás del maliolo y abrir por delante prácticamente abriendo, liberando la periña. Esa es la colocación del chunt. Puede colocarse en asa o puede colocarse directo ligándolo con una seda y déjenlo quietico que cuando se pueda hacer la revascularización el paciente estará en mejores condiciones. Pero una buena fasiotomía, una buena embolectomía porque usualmente hay coágulos, un buen lavado con solución heparinizada y un chunt salva muchas más extremidades que una anastomosis hecha con material que no es el adecuado. Por ejemplo, este fue un paciente con una herida en cava. El médico encontró el hueco y le colocó un tubo de toras dentro de la cava anudándolo con unas sedas. Evidentemente, el paciente llegó en muy buenas condiciones. Pudimos extraerle el tubo, le colocamos un parche a la cava y no hubo ningún inconveniente. O estos chunts no tienen ningún problema. Se canaliza aquí la femoral, se canaliza aquí la poplite distal en un tiro que fue en esta zona. Así se puede trasladar perfectamente el paciente dejándolo cubierto y le va a ir mucho mejor a una cirugía que esté incompleta. La reperfunción controlada es una experiencia anecdótica. No tenemos estudios a largo plazo ni mucho menos, pero sí lo que hacemos es una irrigación con solución. La solución la preparamos con salina heparinizada fría, con N-acetilsisteína, de bicarbonato y un poco de nitroglicerina para liberar el vasoespasmo. El servicio de anestesia debe preparar al paciente con líquidos, con manitol, con lo que necesite para estar preparado para la reperfusión. Dejamos el drenaje. Por acá está colocando líquido por la arteria y la vena se está colocando a drenaje. Más o menos de esta manera que estamos infundiendo esa solución y por aquí está la vena que está a libre drenaje, como se ve en este dibujo. Una sonda entrando por la arteria y una saliendo por la vena permitiendo el drenaje. Y eso no lo inventamos, está descrito desde hace muchos años. Incluso hay series en que colocan la extremidad en una máquina de reperfusión, una máquina de circulación extracorpórea como esta o colocan con diferentes bolsas, diferentes soluciones para hacer una reperfusión controlada. La fasciotomía tiene que ser de verdad. Esas fasciotomías pequeñas no sirven para nada, no liberan la presión del compartimento. Tenemos que hacer fasciotomías completas, amplias que permitan que el músculo se expanda, sobre todo en el momento de la reperfusión. Colocamos bolsas de fasciotomía para que no exista mucho sangrado, incluso se pueden empaquetar si está sangrando mucho. Hacer lavados, debridamientos amplios, BAC, injertos en algunas ocasiones, pero la gran mayoría de los pacientes los logramos cerrar sin necesidad de nada más. Muchos quedan con lesión y pie caído, pero con una buena artrodesis o con buena terapia van a quedar con su pierna o su brazo funcionando de una manera muy adecuada. Los síntomas de un dolor desproporcionado a la magnitud del trauma generan parestesias, el dolor no mejora con la inmovilización o reducción de las fracturas, no responde a los analgésicos y los compartimentos están tensos y hay dolor con los movimientos pasivos. Siempre va a haber alteración sensorial o motora, pie caído especialmente del grueso o altejo y alteraciones sensoriales especialmente discriminatorias de puntos. Esta es la manera como se mide la presión de los compartimentos, sin embargo, yo creo que nadie lo ha hecho y no conozco a nadie que lo haga de rutina. Yo creo que si uno tiene la duda de que el paciente tenga un síndrome compartimental hay que hacer una faciotomía y hacerla bien hecha de entrada. Hacemos una incisión medial por donde accedemos al compartimento posterior superficial y profundo y una incisión lateral por donde accedemos también al compartimento posterior al lateral y el más importante es el anterior y muchas veces olvidado. Hay que abrir por encima del peroné y ver cómo se hernia ese músculo. En conclusión, identificar tempranamente una extremidad isquémica, intervenir lo más rápido posible en una extremidad traumatizada isquémica, el manejo anestésico es clave para que el paciente no haga un síndrome de reperfusión, la faciotomía al puro inicio del procedimiento, no hay que hacerla después de revascularizar, sino desde el principio del procedimiento una vez se controle el sangrado, hacer una reperfusión lo más lenta posible y por otro de hermia leve la extremidad durante la reperfusión, lo cual lo logramos con la solución de reperfusión, que no hay ninguna solución que esté recomendada, hay diferentes soluciones propuestas, sin embargo, es solamente una unas experiencias anecdóticas, dejamos la vía venosa libre, incluso hemos pensado en hacer hemofiltración venovenosa para que genere después de reperfundir la arteria, que pase por una máquina de hemofiltro para que se limpien todos estos productos derivados de la muerte celular. El trauma definitivamente es un gran reto para todos nosotros y el síndrome compartimental es algo que tenemos que tratar tempranamente. Agradecemos a todos estos muchachos que dieron mucho sus vidas o sus piernas por que nosotros podamos estar tranquilos. Afortunadamente la guerra está en descenso ojalá nunca volvamos a esas épocas tan terribles. Este es el grupo del hospital militar donde trabajé durante muchísimos años y a quien agradezco a todos ellos amigos y compañeros todos esos años de aprendizaje doctor Franco doctor Bayona al doctor Arroyo que no están aquí presentes y sin ninguna duda al doctor Lector que fue la cabeza de este grupo. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo pendiente de las preguntas que se pueden hacer a continuación. Muchas gracias. Muy bien teniendo tratando de solventar los impases de la conferencia anterior vamos a volver con la segunda mitad de la conferencia del doctor John García de insuficiencia arterial aguda doctor García con pantalla abierta y con cámara cerrada vamos a hacer la segunda fase de su presentación adelante. Bueno ante todo mil disculpas ya saben las alteraciones que pueden tener en esta parte de comunicaciones y más aquí en Medellín vamos a seguir netamente clínico ese diagnóstico es la sospecha grande que como como médicos como cirujanos o especialistas en cualquier área los mismos médicos de familia tenemos que tener todos absolutamente la sospecha de que hay una enfermedad presentándose enseguida vamos a analizar esos síntomas fuera de esos síntomas cuando tenemos la sospecha hay que hacer la parte de laboratorio mirar la parte cardiopulmonar mirar la parte renal que es importantísima y tenemos otros estudios que nos pueden ayudar en la parte mirar realmente el compromiso pero con estos exámenes en este tipo de enfermedad en la enfermedad arterial aguda no se puede perder tiempo no puede le queremos esperar que se haga un agiotado una resonancia si ya el diagnóstico lo tenemos claro inmediatamente tenemos que tomar decisiones la sintomatología siempre va a depender de la localización de la oclusión va a depender si tenemos de acuerdo al diámetro de la arteria que tengamos si es una aorta ocluida si es una apoplitia los síntomas son totalmente diferentes si es una ilíaca igualmente entonces eso tiene que quedar muy claro y tenemos que empezar con el examen físico y con la parte clínica determinar cuál es el sistema que creemos que está comprometido lo otro importante es mirar si hay y mirar la calidad y cantidad de la circulación colateral que tengan los pacientes esta cantidad va a depender si es una enfermedad arterial oclusiva crónica de base estos pacientes son supremamente buenas y nos va a ayudar a defender a que el paciente se defienda en cambio cuando son procesos embólicos no hay colateralidad grande o no hay generalmente colateralidad y esto hace que los síntomas sean supremamente delicados y supremamente graves e igualmente a la severidad de la hipoperfusión pero esta misma severidad está dada por la localización de la otra aquí en este cuadro lo que vemos es la categoría o la clasificación de la esquema anterior aguda este cuadrito lo deberían tener absolutamente en qué momento y cómo se puede actuar la primera es la categoría uno que es una extremidad viable aquí prácticamente el paciente está bien en mínimos síntomas la segunda es dividen dos a y la marginal donde no da tiempo de pensar y realizar unos estudios pero con un tratamiento adecuado a este paciente la supremamente bien generalmente no hay una pérdida de la sensibilidad puede haber una alteración la parte del doble arterial es inaudible pero la parte del doble venoso se puede escuchar la parte de la categoría 2B es una categoría donde hay que trabajar ya porque es un manejo inmediato es un salvamento de extremidad y hay un compromiso de la sensibilidad una pérdida mayor en dedos pie pierna puede haber dolor de reposo ya hay un compromiso motor y ya no hay audición ni de la parte del doble arterial ni del doble venoso y ya cuando estamos en estadio 3 el daño es permanente y ya si hay aquí ya lo que vamos a hacer es salvar la vida del paciente porque prácticamente la extremidad del paciente se perdió esto es lo que frecuentemente se ve en el mundo estadio 1 45% estamos en el 10% plástico por la dificultad que tienen los pacientes de acceder al sistema de salud y a subespecialidades o a especialistas que esté torta en estadio 2 2B aquí lo que podemos ver es simplemente cuando hay obstrucciones en la primera foto lo que vemos es el sitio de la obstrucción grande vamos a continuar con el doctor Felipe Tobar bueno pedimos excusas seguimos con problemas técnicos quiero invitar a nuestro siguiente conferencista al doctor Felipe Tobar Díaz es cirujano vascular de la FUX aquí en la ciudad de Bogotá él actualmente es el jefe de servicio de cirugía vascular de la universidad del hospital universitario San José de Popayán es cirujano general de la universidad del Cauca y profesor de cirugía general de la universidad del Cauca entonces doctor Jorge Felipe Tobar tiene la palabra buenos días quiero quiero agradecer a la asociación colombiana de cirugía la invitación para hablar en su semana quirúrgica la cual se realizará desde el 13 de noviembre al 16 de noviembre del 2020 el tema que vamos a hablar el día de hoy es salvamento de extremidad en paciente con pie diabético mi nombre es Jorge Felipe Tobar cirujano vascular periférico de la fundación universitaria ciencias de la salud cirujano general de la universidad del Cauca y profesor de cirugía vascular de la universidad del Cauca definitivamente las prioridades que hay en la vida son relativas y las prioridades para cada persona en este mundo donde vemos tantas situaciones superficiales nos llama la atención y obviamente que cuando nosotros tenemos que ver los pacientes muchos de nuestros pacientes han divagado por un montón de sitios antes de poder consultarnos y esto nos genera retrasos y dificultad en la atención cuando nosotros recibimos los pacientes vemos que estos pacientes tienen bastante dificultad para entender su enfermedad y nos llegan en diferentes condiciones pacientes con lesiones puntiformes pacientes con lesiones ya de un artejo o una pérdida importante del pie o pacientes que definitivamente no tienen pues ninguna posibilidad en su extremidad pero ellos tienen la intención o piensan que se le puede salvar una extremidad con semejante deterioro cuando nosotros vemos la epidemiología vemos que esto es una pandemia y hay un crecimiento significativo siendo casi de 422 millones de personas para el 2014 con una prevalencia que se ha volado en 34 años casi al 8.5% en el 2014 y obviamente que para el 2030 es una pandemia siendo la principal causa de amputación no traumática la diabetes y cuando les estoy dando esta charla más o menos 45 personas se van a amputar el 80% de las amputaciones en los miembros inferiores son precedidas por una úlcera el 25% de las úlceras no cicatrizan y un 28% terminan en amputación cuando nosotros vemos nuestra realidad podemos ver que el 3% de las muertes en Colombia se asocian a diabetes y que hay un crecimiento como se comportó en el mundo doblando más hasta el 8.5% en mujeres y el 7.6% en hombres y obviamente que muchos de los pacientes piensan que por tener una glucometría adecuada en un momento puntual pues en realidad están bien tratados y cuando vamos a ver su control metabólico es muy malo en cuanto a la prevalencia de la diabetes tipo 2 podemos ver que el 8% de los pacientes que se le diagnostica diabetes ya tienen enfermedad arterial periférica el 45% de los pacientes tienen a los 20 años de evolución de su diabetes enfermedad arterial periférica y la prevalencia de enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos es un 27% mayor que en la población general cuando nosotros vemos esta prevalencia y los diferentes estudios hay estudios que pues tienen 13.6% con una incidencia del 3.7% por año el estudio proactive tiene un 32% de incidencia el mérito un 26% y en un estudio de puras y colaboradores que en una clínica de endocrinología el 37% tiene enfermedad arterial periférica a veces pensamos que el pie diabético en realidad no es el pie diabético sino el pie diabólico y cuando vemos que incrementa hasta 8.6 veces el riesgo de isquemia crítica consideramos que es una patología bastante mórbida y también es cierto que los factores de riesgo cuando no los corregimos y cuando no corregimos adecuadamente la parte metabólica podemos ver una catástrofe el 1% que se incremente la hemoglobina glucosilada puede aumentarnos el riesgo hasta en un 25% en los pacientes con enfermedad arterial periférica y obviamente que los vasos distales sobre todo infrapoplitios tienen un riesgo y condicionan 10 veces más la probabilidad de amputación en los pacientes con pie diabético la mortalidad es mucho más alta en esta población alcanzando el 51% versus a los no diabéticos con enfermedad arterial periférica la mortalidad también es más aumenta o disminuyendo la supervivencia en casi 7 años 5 veces más probabilidad de amputación un 41% más versus a los no 11% de los pacientes con solo enfermedad arterial y los pacientes que tienen la hemoglobina glucosilada por encima de 7.5 le aumenta 5 veces la probabilidad de claudicación y hospitalizarse por enfermedad arterial periférica cuando nosotros vemos los desenlaces de estos pacientes podemos ver que a los 2 años el paciente que se amputa tiene una probabilidad de muerte del 30 al 52% el 45% ha tenido una amputación contralateral y solamente el 28% sobrevive a los 5 años y hay unas combinaciones que consideramos que son ganadoras paciente diabético más fumador esto lo podemos ver que la diabetes y el tabaco son unos factores de riesgo bastante importantes esto lo vemos en el estudio TAS-2 y en el estudio PERART esto asociado a la falta de entendimiento del paciente y de la importancia de tener un tratamiento adecuado nos genera pues que los pacientes tengan una mortalidad muy alta obviamente que hay un desconocimiento significativo y cuando nosotros vivimos en una situación donde los costos en salud son tan importantes eso es una frase de una auditora que tuvimos alguna vez y obviamente que los costos en salud son significativos y más para nuestro país que es un país pobre aquí vemos como en Estados Unidos el de 174 billones el 33% son costos de paciente en pie diabético en México tiene un compromiso importante del PIB y es mucho más grave en los pacientes en vía de desarrollo que pueden alcanzar hasta el 40% de los gastos en salud obviamente cuando tenemos un paciente bien compensado el costo es mucho menor pero si necesitamos hacerle procedimientos ya sea quirúrgicos tiene úlcera necesita una angioplastia también va a aumentar de forma significativa en cuanto al costo efectivo y a la intervención la intervención más importante es la intervención educativa que tiene una importancia y es costo efectivo hasta en un 72% el enfoque multidisciplinario el 47% y la cobertura de un calzado adecuado puede ser hasta el 50% 53% o sea que en realidad es algo que podemos hacer que no cuesta mucho obviamente que los costos se reducen según la eficiencia y la oportunidad en la educación las intervenciones y esto es bien importante y la consulta adecuada de equipos empoderados cuando nosotros vemos y clasificamos los costos de acuerdo a la clasificación de Wagner podemos ver que obviamente un Wagner 4 y un Wagner 5 es mucho más costoso y estos son pacientes que ni siquiera se revascularizaron alcanzando a ser hasta 82 mil pesos cuando vemos el salvamento de extremidad y la mortalidad asociada es significativa entonces tenemos que el 2% de los pacientes se mueren a 30 días que están asociados con enfermedad coronaria la mayoría residiva de la enfermedad se produce en el territorio femoropoplito y los pacientes pueden durar libres de amputación hasta un 75% a los 24 meses teniendo en cuenta que los principales tiempos donde falla la revascularización puede ser del mes número 12 y el mes número 15 pero pues con un seguimiento adecuado podemos sobresalvar esta situación el porqué de las cosas obviamente que el paciente tiene un síndrome neuropático tiene isquemia microvascular esto asociado pues a una infección alteraciones tisulares o úlceras secundarias por microtraumatismo no necesitamos una lesión muy grave esto pues nos genera morbilidad y posterior amputación y cuando nosotros vemos es que el paciente ya tenía una neuropatía le sumamos enfermedad arterial periférica micro y macrovascular negligencia del paciente factores ortopédicos sobre infección y todo esto nos genera a nosotros que el paciente pues vaya mal que tenemos que buscar nosotros como médicos y como tratantes de estos pacientes buscar la úlcera buscar la deformidad y tener una conciencia de la enfermedad arterial periférica ¿cuándo lo tenemos que buscar? si el paciente no tiene ninguna de las condiciones el paciente tiene adecuada perfusión lo miramos anual si ya tiene neuropatía periférica lo miramos cada seis meses y si tiene neuropatía o deformidad y enfermedad arterial periférica lo tenemos que buscar trimestral en cuanto a la neuropatía es una causa importante del 45 al 60% de los pacientes tienen neuropatía aumenta 3.5 veces más el riesgo de ulceración y hay diferentes pruebas que son muy baratas que se pueden realizar el índice de tobillo o prazo es una prueba buena bonita y barata en los pacientes que son asintomáticos en los pacientes que tienen isquemia crítica no es una herramienta tan válida debido a la calcificación que pueden tener los pacientes y nos pueden generar dificultad en el diagnóstico pero si es una herramienta que nos puede ayudar en cuanto a los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica el índice de tobillo brazo se debe realizar por lo menos en los pacientes que tengan más de 50 años es una recomendación 2E en pacientes con úlcera y pie diabético que tienen enfermedad arterial oclusiva se recomienda revascularización quirúrgica ya sea por vía quirúrgica abierta o terapia endovascular esto tiene una recomendación 1B otra cosa que es importante es desde el punto de vista clínico mirar los tiempos de llenado del paciente si tenemos un tiempo llenado venoso mayor de 20 segundos más una alteración del índice de tobillo brazo ya sea que sea menor de 0.9 o mayor de 1.3 consideramos que este paciente probablemente va a necesitar un manejo pues vascular y en cuanto al manejo tenemos que ser claro con las expectativas que debe tener el paciente entonces no podemos generar falsas expectativas en los pacientes y con cosas muy pequeñas tratar un incendio gigante en cuanto al salvamento de extremidad tenemos que tener en cuenta que hay tres pilares el control infeccioso el control metabólico y la revascularización por esto es multidisciplinario y esto nos va a generar una mayor probabilidad de salvamento de extremidad ¿qué objetivos tenemos cuando vamos a hacer manejo de salvamento? uno aliviar el dolor curar las lesiones del paciente prevenir la pérdida de la extremidad y mejorar su calidad de vida y cantidad de vida obviamente que la primera opción es revascularizar el paciente esto tiene un nivel de evidencia uno ve los objetivos cuando ya nos toca amputar y nos toca definir la amputación uno la amputación estará determinada por las siguientes posibilidades uno si se puede cicatrizar esa lesión si se puede rehabilitar el paciente ¿sí? o si tiene una mejoría en la calidad de vida entonces por ejemplo pacientes postrados también nos toca definir si en realidad vale la pena hacer una revascularización en un paciente que muy probablemente se va a tapar muy rápido ¿cuáles son los objetivos en isquemia crítica? aumentar el flujo arterial al miembro isquémico conseguir al menos un flujo pulsátil mejorar la curación de la úlcera isquémica evitar o reducir el nivel de amputación reducir la duración y el número de hospitalizaciones mejorar la movilidad mejorar la calidad de vida y mejorar la supervivencia criterios de hospitalización infecciones de alto riesgo que amenecen la integridad de la extremidad infecciones en el paciente con circulación precaria por peligro de gangrena gran tumefacción y edema del pie celulitis ascendente afectación de los espacios profundos del pie y osteomelitis y obviamente que en los pacientes que tengan complicaciones de su estado general como sepsis falla renal descompensación metabólica falta de respuesta al tratamiento ambulatorio de 4 a 5 días paciente que no colabora o no es autosuficiente y pacientes que no tienen posibilidad de asistencia domiciliaria en todos los casos pues hay que hacer recomendación al paciente y la familia control de los factores de riesgo toma de muestras para cultivos esto es supremamente importante por la probabilidad de multiresistencia que tienen estos pacientes y tener un control metabólico adecuado en la educación del paciente es muy importante la inspección de área de los pies evitar pues todos los factores de riesgo fumar caminar descalzo usar bañera sin comprobar la temperatura los cortes de uñas calzado acorde lavado de los pies el adecuado calzado puede impactar significativamente por ejemplo los pacientes de alto riesgo es una recomendación 1B y el control grisémico disminuye la probabilidad de amputación pacientes que tenemos con hemoglobinas glucosiladas entre 6 y 7 y 5 se asoció a una disminución significativa del riesgo de amputación con un riesgo relativo de 0.65 y una disminución más lenta del umbral de vibración sensorial en cuanto al manejo pues la revascularización arterial de no salvamento agudo de la extremidad en todos los pacientes puede ser una opción para prevenir la úlcera en pie diabético sobre todo en los pacientes que tienen isquemia crítica Fontaine 3 pero en los pacientes con claudicación incapacitante Fontaine 2 B y está en discusión hacerlo en pacientes con lesiones Fontaine 2A obviamente que pacientes ya tienen pérdida de tejido asociado a un proceso isquémico sobre todo en los sitios que tiene presión ¿cómo hacerlo? hacerlo por terapia quirúrgica abierta o terapia endovascular hay varios estudios que ven mejor la terapia quirúrgica abierta sobre todo con injerto de safena invertida pero cuando tenemos una buena terapia endovascular y un buen seguimiento creo que puede ser una muy buena opción lo importante es hacer salvamento de la extremidad y es hacer una revascularización lo más anatómica posible porque eso nos garantiza una mejor perfusión tisular y una oxigenación tisular a veces las circulaciones colaterales nos pueden generar un falso paradigma fisiológico de revascularización con unas presiones de perfusión que no son adecuadas obviamente que tenemos que tener unos objetivos de revascularización y el objetivo es poder definir el angiosoma en este angiosoma idealmente preferimos revascularizar la actividad posterior por su impacto en los diferentes angiosomas pero la idea es que tenemos que tratar de revascularizar el mejor vaso y si no pues el vaso que se pueda revascularizar con el objetivo de mejorar la perfusión que tiene a nivel del pie y no siempre es endovascular también tenemos la posibilidad de hacer terapia abierta con injertos ultradistales con el objetivo de cicatrizar y obviamente que esto puede ser con vena con safena invertida o con injertos de PTFE sobre anastomosis sobre injertos de vena y esto nos genera que el paciente tenga mucha mayor probabilidad de cicatrización mejorando los arcos del pie en cuanto a los diferentes cuidados del pie abético hay diferentes productos la idea es que todos tienen como objetivo mantener el lecho húmedo de la herida independiente de lo que utilicemos nosotros utilizamos mucho el sistema VAC y obviamente que tenemos que evaluar las características tamaño y profundidad desbriamiento urgente de todas las úlceras absceso gas y faseitis esto es urgente y disminuir la carga bacteriana y mejorar el exudado o drenar el exudado gracias por su atención la labor es de todos el conjunto de acciones oportunas define el destino de la extremidad del paciente muchas gracias y feliz día para todos bueno muy bien y articulando la conferencia anterior con la que va a presentar nuestro siguiente conferencista el doctor Daza lo quiero presentar es médico cirujano de la universidad del norte de barranquilla cirujano general de la universidad metropolitana cirujano vascular de la universidad del rosario y uno de los discípulos más brillantes de este programa de parte del doctor Juan Guillermo Barrera y coordinador del servicio de cirugía vascular en la clínica altos de San Vicente en Barranquilla doctor Daza la pantalla suya bueno muy buenos días a todos los presentes agradecer a los organizadores de este evento el congreso nacional de cirugía que se realiza de manera virtual por temas de pandemia mi nombre es Gary Muñoz soy residente de tercer año de cirugía general de la universidad metropolitana de Barranquilla y el caso clínico que traigo a presentación el día de hoy se titula revascularización de miembros inferiores y pelvis mediante bypass axilo-bifemoral por sarcoma retroperitoneal a manera de introducción tenemos que el bypass axilo-bifemoral es una técnica de revascularización extraanatómica que desde su inicio ha sido considerada como una intervención de revascularización eficaz como alternativa a la derivación aborto-bifemoral clásica en pacientes que no tienen opción endovascular o que no pueden someterse a una reconstrucción aborto-bifemoral por condiciones anatómicas como este caso paciente femenina de 53 años de edad quien ingresa el 26 de agosto del presente año procedente de la ciudad de Valledupar ingresa con un cuadro clínico de un año de evolución dado por dolor de intensidad 8 sobre 10 irradiado a miembros inferiores de predominio hacia miembro inferior derecho progresivo asociado a claudicación intermitente Fontaine 2b la cual en los últimos meses evoluciona a dolor en reposo Fontaine 3 como antecedente hipertante la paciente es hipertensa sin antecedentes quirúrgicos ni antecedentes de tabaquismo al examen físico las variables vitales tensión arterial 130 sobre 70 frecuencia cardíaca de 72 por minuto frecuencia respiratoria de 18 por minuto saturación produce de tabaquismo de 22% еров de 22% hirp tirando de 23% de 24% de 34% de 25% de 24% ¡Gracias! Hace 48 años, gracias al emprendimiento de estos visionarios, nace la Asociación Colombiana de Cirugía. Asociación que año tras año ha sabido mantenerse a la vanguardia gracias al compromiso de sus dirigentes. Un gran equipo de cirujanos líderes, encabezado hoy por la primera mujer presidente, la doctora Lilian Torregrosa, acompañada por el doctor Oscar Guevara, vicepresidente, y el doctor William Sánchez, director ejecutivo. Y un sinnúmero de miembros notables, cuyo objetivo común ha sido lograr que la Asociación Colombiana de Cirugía expanda sus horizontes, sea cada vez más moderna, y algo muy importante, más cercana a las necesidades del cirujano actual. Con las metas de trabajar unidos para hacerla más participativa e incluyente, reconociendo el importante papel de la mujer en la cirugía actual, y apoyando su desarrollo. El potencial de los cirujanos jóvenes y futuros cirujanos, que deben encontrar en la asociación una comunidad de oportunidades, mentoría y crecimiento, aprovechando las ventajas que ofrecen las redes sociales y las comunicaciones digitales dentro de una comunidad quirúrgica global, logrando convocar a las diferentes regiones del país, grupos quirúrgicos y programas académicos de cirugía, involucrando cada vez más miembros, así como líderes de diferentes áreas del ejercicio de la cirugía y segundas especialidades. Cada año que llega, trae un reto particular, y este último año ha traído el de la pandemia, que ha afectado el planeta entero, imponiendo nuevos y complejos retos. Hace 48 años, gracias al emprendimiento de estos visionarios, nace la Asociación Colombiana de Cirugía, asociación que año tras año, ha sabido mantenerse a la vanguardia, gracias al compromiso de sus dirigentes. Un gran equipo de cirujanos líderes, encabezado hoy por la primera mujer presidente, la doctora Lilian Torregrosa, acompañada por el doctor Oscar Guevara, vicepresidente, y el doctor William Sánchez, director ejecutivo. Y un sinnúmero de miembros notables, cuyo objetivo común ha sido lograr que la Asociación Colombiana de Cirugía expanda sus horizontes, sea cada vez más moderna, y algo muy importante, más cercana a las necesidades del cirujano actual. Con las metas de trabajar unidos para hacerla más participativa e incluyente, reconociendo el importante papel de la mujer en la cirugía actual, y apoyando su desarrollo. El potencial de los cirujanos jóvenes y futuros cirujanos, que deben encontrar en la asociación una comunidad de oportunidades, mentoría y crecimiento, aprovechando las ventajas que ofrecen las redes sociales y las comunicaciones digitales dentro de una comunidad quirúrgica global, logrando convocar a las diferentes regiones del país, grupos quirúrgicos y programas académicos de cirugía, involucrando cada vez más miembros, así como líderes de diferentes áreas del ejercicio de la cirugía y segundas especialidades. Cada año que llega trae un reto particular, y este último año ha traído el de la pandemia, que ha afectado el planeta entero, imponiendo nuevos y complejos retos a los profesionales de la salud, a los cuales la Asociación Colombiana de Cirugía ha respondido con certeza, desplegando un protocolo educativo orientado a informar y actualizar a los cirujanos sobre la prevención y manejo del COVID-19 y las medidas de protección adecuadas. Incluyendo un número significativo de publicaciones colaborativas y comunicados, que se divulgaron en diversos medios de gran alcance, lo que permitió mantener informados a todos los asociados y equipos quirúrgicos, realizando numerosas campañas de dotación de elementos de protección personal para el personal de salud quirúrgico y de primera línea en todas las regiones del país. Organizando simposios nacionales y regionales que informaron sobre los últimos avances, temas científicos de importancia para el cirujano. Los satisfactorios logros de este último año son el resultado del arduo trabajo de un equipo que se ha consolidado en los últimos años y se ha centrado en fortalecer y modernizar la asociación, creando una comunidad sólida de excelencia. Gracias por el empeño y dedicación de cada uno de ustedes. Hoy podemos decir que unidos somos más. Más emprendedores, más visionarios y más fuertes para afrontar los retos futuros. Cirujanas y cirujanos, seguiremos siendo los guardianes de esta tradición. La orgullosa cirugía colombiana que debe brillar siempre por su excelencia, profesionalismo y humanismo. Unidos somos más. Muy bien, bueno, hemos tenido una mitad de mañana con unas excelentes presentaciones y hay bastantes preguntas en el chat. Yo quiero dirigir la primera pregunta de este primer bloque al doctor Camilo Spinelli. y le preguntan cuál es el mejor examen para determinar la ruta quirúrgica en un paciente con problemas vasculares tipo aneurisma de aorta roto. Camilo. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como habíamos dicho en la charla, lo más importante es tener la sospecha. Siempre tener en mente en el servicio de urgencias que un paciente que llega con un dolor abdominal, especialmente radiado a la espalda, puede tener un aneurisma de aorta abdominal roto. Entonces, lo primero que todo es tener como en mente, como la sospecha o la picardía de que puede tenerlo. Desafortunadamente, como hicimos énfasis en la charla, el problema más grande es el mal enfoque diagnóstico inicial. Y la mayoría de estos pacientes se enfocan de forma errónea hacia sitios de otras patologías. Si tenemos estabilidad hemodinámica, si el paciente llega con dolor, pero no está hipotenso o en shock, lo ideal es hacer un angiotac inmediatamente, sin importar la función renal. O sea, no tenemos que esperar una creatinina. Esto es una urgencia vital. Si el paciente llega con estabilidad hemodinámica, lo ideal es hacer un angiotac tóraco abdominal y en fase venosa, porque eso nos permite varias cosas. Tóraco abdominal para ver si hay patologías aórticas, torácicas relacionadas, si hay una disección tipo A o tipo B relacionada con esta patología. Y en fase venosa, porque estos cortes tardíos nos permiten ver sangrado activo. Entonces, nos da la ayuda de tomar esta decisión. Si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, lo mínimo que podemos intentar hacer es una ecografía. Como dijimos en la charla, un eco fast para ver si hay líquido libre e inclusive si hay una dilatación de la aorta. No sé si esto resuelve la duda. Sí, perfecto, Camilo. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que se la voy a dirigir al doctor John García. Dice, ¿el colesterol alto puede ser un índice o se puede tener en cuenta a la hora de diagnosticar un paciente con problemas vasculares? Doctor John García. No está en la sala. Entonces, se la dirijo al doctor Tobar. Felipe, ¿qué pasa con el nivel de colesterol alto en la consulta y su relación con la enfermedad arterial vascular? Bueno, como lo presentamos en la charla, pues obviamente el colesterol alto y la dislipidemia como tal es un factor de riesgo significativo. Más o menos aumenta el riesgo de isquemia y de lesión vascular. Más o menos dos veces tiene un riesgo relativo a eso. Entonces, obviamente que como al ser un factor de riesgo y a ser un factor proinflamatorio arterial, nos aumenta la probabilidad de que tengamos lesiones que no se puedan manejar, que aumenten la probabilidad de restenosis en el tiempo. Y pues es la razón por la cual debemos tratar la lesión. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Tobar. Creo que es bastante relevante en nuestros pacientes la hipercolesterolemia y la enfermedad arterial sistémica relacionada con la enfermedad vascular. Muy buena la pregunta y yo creo que siempre se nos olvida el control de nuestros pacientes médicos. Para el doctor Mejía hay una pregunta y es muy importante. En el momento de la afectación, ¿qué podemos recomendarle a las personas hacer para poder salvar un órgano o salvar la vida? Creo que la pregunta es bien importante si lo relacionamos con la amputación, por ejemplo, y salvar la vida. Doctor Mejía, ¿está conectado? Doctor Barrera, muchas gracias. Muchas gracias a quien hace la pregunta. Creo que tenemos que buscar como, o para poder contestar como varios escenarios. Yo creo que un escenario muy importante es el sitio del trauma. Tener una, por ejemplo, una diaparoma cortoponzante en el brazo o en la radial o en la femoral con un sangrado pulsátil. Yo creo que el primer respondiente, como se dice, debe hacer compresión directa sobre el sitio del sangrado pulsátil. No podemos trasladar a un paciente con un sangrado pulsátil o esperar que llegue a una ambulancia o trasladarlo a algún sitio si está con un sangrado pulsátil. El segundo punto ya es si somos nosotros, un médico o un cirujano que está atendiendo al paciente, ¿qué debe hacer? Indudablemente, compresión con algún sistema, alguna compresa o algunas gasas directamente sobre la zona y colocar un vendaje compresivo. Los torniquetes son útiles en sitios muy lejanos o en sitios de difícil área traslada porque no se va a poder tener una persona haciendo la compresión. Pero un vendaje compresivo debe ser suficiente para contener una herida de una arteria femoral. Los torniquetes se usan más que todo para amputaciones traumáticas que tiene la arteria y la vena sangrando directamente al aire, por decirlo así. Que es el único caso donde yo recomendaría colocar un torniquete. Pero yo creo que la compresión directa sobre la zona del sangrado pulsátil es indispensable mientras el paciente llega a una institución donde lo podamos manejar. Ya en la institución, así se traslada hasta salas de cirugía. Y en sala de cirugía entramos a hacer un control proximal, un control distal o en algunas ocasiones directamente a través del aire. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mejía. Y seguimos con usted. ¿Por cuánto tiempo el paciente puede mantener un chunt para salvamento de la extremidad? Bueno, el chunt se puede mantener realmente durante mucho tiempo. Yo creo que si el cabo distal de la arteria tiene reflujo, el chunt se puede instalar con un lavado con solución heparinizada y puede funcionar muy bien. Idealmente hay que hacer una embolectomía del cabo distal para tener mucho mejor retorno y quitar cualquier trombo que esté en ese camino. Se hace un buen lavado con solución heparinizada, se coloca un chunt, una simple sonda en el latón. Hay que cortarla porque la punta es roma. La punta no permite el paso de la sangre, sino que cortarla. Revisar muy bien que no queden zonas como filudas dentro de la sonda. Y de esa manera colocar una sonda la más gruesa posible que le quepa a esa arteria. Suelen ser una 8, 10 o 12. Y con esa sonda podemos mantener el paciente cualquier cantidad de tiempo. Hemos tenido pacientes que por alguna razón le colocamos el chunt porque ha estado muy grave, muy comprometido y otras lesiones. Le damos prioridad a las otras lesiones y mientras se regresa a cuidado intensivo para manejar la revascularización, pueden pasar 1, 2, 3, 5, 6 días. Y realmente el chunt funciona muy bien durante mucho tiempo. Obviamente, el chunt hay que colocarlo y revascularizarlo lo antes posible. Lo antes posible significa en el sitio que mejor se puede hacer, con el personal con mejor experiencia, con los materiales adecuados para poderlo hacer. Si yo no tengo un problema en 6 ceros, pues yo no puedo meterme a hacer una revascularización. Prefiero colocarle un chunt. Y sobre todo cuando el paciente ya está en condiciones adecuadas de ser reoperado. Yo creo que el chunt es una medida indispensable y muy sencilla de hacer por cualquier exclujano. Muy valiosa la pregunta y excelente su respuesta, doctor Mejía. Y hay otra pregunta también para usted. Y creo que esto preocupa muchísimo a los que están directamente relacionados con el manejo posterior a la revascularización en las lesiones que pasaron ese tiempo de la hora dorada y es ¿qué experiencia tiene en el manejo del síndrome de repercusión con la hemodiafiltración continua y qué otras medidas se deben tomar para controlar el síndrome de repercusión, doctor Mejía? La repercusión realmente es un que llega a una isquemia aguda. Lo podemos pasar a una falla renal, falla multisistémica y muerte con solamente sacar el trombo y reconectarlo. Hablando solamente de una isquemia no traumática. En la isquemia traumática suele ser muchísimo más prolongada, además que hay más lesión y más síndrome compartimental. Los pacientes, nosotros tratamos de reperfundirlo, digamos, lentamente. Una vez controlamos el sitio del sangrado, lo que yo suelo hacer es hago faciotomías de una vez para que empiece a recircular lentamente y no que llegue una bocanada, una oleada gigantesca de sangre a reperfundir un tejido tan isquémico. Hemos hecho, como lo mostré en la charla, un lavado regional en el cual entramos por la arteria, lavamos con solución fría, heparinizada, con algo de nitroglicerina y cisteína y lo dejamos drenar por la vena si está lesionada. O en casos, por ejemplo, de isquemia no traumática, clampeo la vena, funciono la vena y dejo que drene toda esa cantidad de sangre. Esos son conductas, como decía yo, anecdóticas que se han hecho en el servicio durante muchos años y que en el servicio del hospital militar, pues, siempre teníamos discusión y probablemente yo fui el último que lo hice porque todos mis profesores lo hacían con frecuencia. Y creo que sí funciona. Hemos tenido casos de isquemia muy prolongadas que nos ha ayudado. No sé si, pues, no existe la manera de hacer un doble ciego randomizado para poder hacer ello. Y sobre la pregunta A, era un plan que yo tenía, ya estábamos montando un protocolo con el servicio de nefrología para hacer una derivación venovenosa, una hemofintración venovenosa en isquemias prolongadas. De tal manera, antes de conectar y de liberar el clampe de la arteria después de una anastomosis, tener ya conectado una derivación venovenosa para que pase por una máquina de hemofiltración y poderlo trasladar de tal manera que todos los productos de degradación y especialmente la mioglobina, que es la que más daño hace, se filtre o se quede en la máquina de hemofiltración y cuando regrese a la circulación ya esté en mejores condiciones. Era un protocolo que estábamos montando. Finalmente, yo me retiré del hospital militar. No lo seguimos adelante, pero es algo que yo creo que sí puede funcionar. Lo que sí está descrito es colocarle una extremidad en una máquina de circulación extracorpórea. Es un paciente que tenga una lesión muy severa, se coloca en circulación extracorpórea, se espera que toda la catástrofe pase y después sí se reconecta nuevamente al paciente. Eso sí está descrito y es una de las conductas. Pero yo creo que la hemofiltración continua en un esquema prolongado puede llegar a ser una interesante alternativa. Muchas gracias, doctor Mejía, y me parece que es relevante. Yo quiero agregarle a usted mismo la pregunta y creo que es un interrogante para quienes manejan estos casos. Anticoagulación en el CHONT, si lo va a dejar por mucho tiempo, ¿qué anticoagulante y cómo lo usa? Y lo mismo, esos pacientes que hacen reperfusión, ¿los anticoagulan y cuánto tiempo lo anticoagulan? Yo creo que la anticoagulación tiene mucho sentido en muchas cosas. Sin embargo, si un paciente tiene, fue intervenido también por una lesión en el cerebro y no puede ser operado de los miembros inferiores y hacer la anticoagulación por la lesión de los miembros inferiores. Y hay una contraindicación sobre el trauma cerebral o trauma ocular. Serían los únicos casos en los cuales yo no anticoagulo, pero en ir a una extremidad trombosada. Soy muy liberal en una revascularización. Yo creo que sí procuro hacer anticoagulación durante el tiempo del CHONT y el tiempo reciente. Sobre todo en un isquemia prolongada, el endotelio queda tan lesionado que la posibilidad de que se retrombose por lesión endotelial es muy alta. Entonces, sí anticoagulo. Excelente. Muchísimas gracias. Y para los pacientes que están en hemodiafiltración, ¿posterior a la reperfusión los mantiene anticoagulados o no lo considera, es un riesgo la anticoagulación de la misma hemodiafiltración? ¿Qué opina del tema? En teoría, la hemodiafiltración continua debe ser bajo anticoagulación. Si el paciente tiene alguna contraindicación, pues va primero la sobrevida del trauma cerebral o el trauma ocular. Pero si es, por ejemplo, en una isquemia aguda por una causa embólica y en ese paciente, indudablemente anticoagulación permanente. Bueno, muchas gracias. Hay preguntas también para el doctor Tobar. La primera pregunta es, ¿cuál es la principal recomendación para evitar un pie diabético? Yo creo que la principal recomendación para evitar el pie diabético es un adecuado seguimiento del paciente y tener una conducta anticipatoria. Digamos que nosotros ya recibimos el paciente en unas malas condiciones, pero los médicos primarios, los médicos familiares, deben tener conciencia en el adecuado manejo y en el adecuado control metabólico de estos pacientes y en el deterioro arterial, que es algo, pues es la historia natural de todos los seres humanos, que se aumenta, pues, en el paciente diabético. Considero de que es la mejor recomendación, recomendaciones de las uñas, del calzado, todos tenemos que hacer estas recomendaciones y todos los pacientes tienen que tener comunicación asertiva en las diferentes consultas para poder hacer el manejo del pie diabético y tener una prevención adecuada. Obviamente que los pacientes que hay que hacerles índice de tobillo-brazo, examinarlos y toda esta situación, pero creo que las recomendaciones son más básicas. Perfecto, doctor Tobar, muchas gracias. Y la siguiente pregunta creo que es bastante actualizada, creo que quien la hace está trabajando en el tema y es ¿qué papel juega en el paciente diabético la arterialización venosa distal de la extremidad para rescatar un paciente con obstrucción distal de las arterias del pie? Es una buenísima pregunta. Creo yo que estamos en una zona gris del conocimiento porque creo que la arterialización venosa nos puede ayudar en esos pacientes que no son revascularizables de forma convencional, endovascular, pues vía abierta con injertos ultradistales y creo que nos ayuda a mejorar la perfusión tisular sobre las lesiones y nos ayuda a mejorar ese problema tan difícil que es la úlcera abierta. Aumenta la tasa de cicatrización. ¿Cuál es el problema que yo le veo en este momento de la arterialización venosa? Pues que la experiencia es bastante baja. Creo que las personas que tienen mayor experiencia tienen tasas de cicatrización entre el 60 y 70 por ciento. No está tan claro y tan, pues, para poderla realizar. En cuanto, ¿qué me preocupa de la arterialización venosa? Los pacientes que tienen pie huérfano y que tienen circulación de los arcos plantares, pero no tienen circulación de las arterias interdigitales, de las arterias metatarso. Creo que muchos de los pacientes que nosotros vemos vemos que tienen este tipo de circulación y no creería que la salida de esos bypass o de esa mejoría de la circulación nos pueda ayudar pues mucho en estos pacientes. Creo que es un punto gris del conocimiento y creo que hay que trabajar y tener más experiencia. En el país hay grupos que están intentándolo hacer, que tienen cada vez más experiencia, pero no hay como tal un grupo de salvamento donde nosotros podamos replicar adecuadamente las experiencias que ellos tienen. Muchas gracias. Doctor Espinel, ¿tiene algún comentario doctor Mejía a este aspecto que creo que es bien vigente? Pues realmente, bueno, en mi servicio no tenemos experiencia de revascularización venosa porque tenemos muchas otras alternativas adicionales. Generalmente buscamos adjuvancia a nuestras derivaciones endovasculares o abiertas con prostaglandina e inclusive tenemos una buena experiencia de uso de neuroestimulación por el grupo de clínica de dolor para mejorar y tratar de aumentar la posibilidad de salvamento de la extremidad. Lo que decía Felipe, realmente son grupos contados y tal vez hay un grupo italiano que es el que ha intervenido más desde los últimos 10 años, pero falta ver todavía cuál es la evolución final de estos pacientes. Muchas gracias, Camilo. Doctor Mejía. Hace, creo que cuando yo estoy de cirugía en general, los pacientes con pie diabético serán una amputación supracondilia y adiós. Muy tristemente se les decía que amputaciones menores era el famoso síndrome de Sanchichón, que cortábamos un pedacito, después cortamos otro pedacito hasta que ya llegábamos a la supracondilia y los profesores le decían a unos que eran supracondilia desde el principio. Eso fue hace 25 años. Hoy en día se canaliza el grueso artejo, se hacen angioplastias interdigitales, se hacen arterializaciones venosas, embolizaciones de punto de fuga de la arterialización venosa, angioplastias del arco del pie. Yo no tengo ninguna duda que es preferible hacer múltiples amputaciones menores, así lleguemos a una transfemoral que empieza por la transfemoral. El avance de los dispositivos que hoy en día tenemos nos permiten hacer, probablemente hace 25 años no lo había, pero hoy en día sí lo podemos hacer y hay que hacerlo. Yo creo que la arterialización venosa identificada para ese paciente sin opción es algo en lo cual tenemos que empezar a entrenarnos y hacer cada vez mucho más antes de considerar amputaciones que no tienen ningún sentido. La idea de la arterialización de un paciente es darle punto de apoyo. No necesitamos que los artejos queden perfectos para pintarse las uñas como en la foto. Yo creo que lo importante es que tengamos un talón para que el paciente apoye. Si logramos eso, logramos todo. Sí, indiscutiblemente es mejor eso que una prótesis sintética y creo que todos vivimos esa época hace 20 años en donde se planteó la revascularización venosa pero creo que lo que se hace hoy que cambió la historia es la valvulotomía de las venas en ese segmento porque se hacían las anastomosis y las válvulas venosas allí en esta zona del arco del pie hacían que este bypass se tapara inmediatamente. Entonces, con las técnicas endovasculares y la técnica del uso de balones pues creo que le dio una nueva esperanza a la revascularización venosa. Bueno, con esto terminamos esta perdón de preguntas y queremos darle paso al doctor Daza con su conferencia que creo que complementa bien esta sesión de revascularización de miembros inferiores. El doctor Daza como ya el doctor Ulloa lo presentó pues es cirujano general de la Universidad Metropolitana en Barranquilla cirujano vascular del programa de la Universidad del Rosario y actualmente es el jefe coordinador del servicio de la clínica Altos de San Vicente en la ciudad de Barranquilla como cirujano vascular. Doctor Daza y Alessandra tenemos ya el video. Gracias por la invitación. Voy a presentar con ustedes el trabajo titulado Isquemia Crónica que amenaza ante miembros inferiores intervenciones y desenlaces. Este es un estudio realizado en la Fundación Cardio Infantil de Bogotá durante el periodo de enero del 2018 a diciembre del 2019. Trata una historia de corte transversal en la cual involucró una población de 87 pacientes que tuvo como objetivo describir las intervenciones realizadas para el manejo de la isquemia crónica de miembros inferiores en la institución ya sea por vía abierta o endovascular y sus desenlaces. Esto con el fin de conocer el pronóstico de dichas intervenciones en nuestro medio y sus resultados. La enfermedad arterial periférica definida entonces como una estenosis o oclusión de la aorta o de las arterias lejanas al corazón la cual es una manifestación de la terosclerosis tiene una alta prevalencia vemos que se encuentra aproximadamente 10% de la población general y un 20% de la población mayor de 65 años. Los factores de riesgo asociados son muchos pero la enfermedad tiene predilección por determinadas regiones de la circulación como las arterias de miembros inferiores y esto va a generar la clodicación intermitente que va a avanzar hasta una isquemia crónica amenazante en miembros inferiores más conocida por sus siglas como ICAMI. La isquemia crónica amenazante a miembros inferiores entonces es definida como un síndrome clínico de dolor isquémico en reposo pérdida de tejido asociado a úlceras de difícil curación y o gangrena. Los resultados en la isquemia crónica están determinados por la morbilidad y mortalidad asociada a eventos cardiovasculares y las limitaciones funcionales debido a la pérdida de la extremidad. Vemos que durante la última década se han visto grandes avances en la variedad de dispositivos endovasculares y en las técnicas para tratar esta patología. Existen para el manejo del ICAMI diferentes guías que van desde el manejo médico hasta intervenciones. Actualmente se ha considerado la clasificación Wi-Fi por sus siglas en inglés que significan Wound Ischemia and Food Infection optada por la Sociedad para Cirugía Vascular Americana y la clasificación TASC del Transatlantic Inter-Society Consensus para definir la etapa clínica de la extremidad y el manejo sugerido respectivamente y para su clasificación están la escala de Fontaine y de Rutherford. Como podemos ver en esta tabla de la clasificación de Fontaine y Rutherford los estadios 3 y 4 respectivamente describen el dolor isquémico en reposo a partir de este estadio que nosotros vamos a hablar de ICAMI como tal por encima de este todo es la ubicación hasta el paciente asintomático. La clasificación de Wi-Fi básicamente describe tres aspectos el tipo de herida con un puntaje que va de 0 a 3 desde dolor en reposo hasta úlcera profunda de gran extensión la isquemia también con un puntaje de 0 a 3 donde se mide un índice de tobillo-brazo mayor o igual a 0.80 hasta menor de 0.40 presión del tobillo mayor a 100 hasta menor de 50 o la presión transcutánea de oxígeno mayor o igual a 60 hasta menor de 10 y por último la infección del pie con un puntaje de 0 a 3 que va de un pie sin signos de infección hasta una respuesta inflamatoria sistémica todos estos datos hay que ubicarlos en la tabla de riesgo esta es una tabla que es riesgo para amputación a un año la cual nos va a dar el estadio clínico y el porcentaje estimado la clasificación TASC para el tratamiento de lesiones femoropoplitias recomiendan que en las lesiones tipo A y B el tratamiento sea de lesión endovascular y en la C y D la cirugía abierta siendo esta recomendada en las tipo C solo en pacientes de bajo riesgo quirúrgico este concepto ha sido bastante debatido hoy en día gracias a los avances de las intervenciones percutáneas durante muchos años el tratamiento clásico de la isquemia crónica amenazante a miembros inferiores ha sido la cirugía abierta debido a que usualmente esta es una enfermedad arterial multinivel que no es la ideal para intervenciones percutáneas la enfermedad arterial periférica difusa causante de la isquemia crónica amenazante a miembros inferiores en el eje abortiliaco como a nivel fémur o popliteo es mejor manejada con derivación quirúrgica según el TASC sin embargo hoy en día la intervención endovascular ha tenido grandes avances sobre todo en la parte de la angioplastia con balón cada vez con disponibilidad de mejor tecnología que nos lleva a mejores resultados junto con los balones de angioplastia liberadores de medicamentos y la implementación de nuevos dispositivos como los balones cortantes mejoras en materiales de balones y stents con los que se ha podido manejar casos cada vez más complejos los objetivos de este estudio fueron básicamente como objetivo general describir los resultados en pacientes con necesidad de revascularización con manejo endovascular y cirugía abierta para el manejo de la isquemia crítica de miembros inferiores y su desenlace en los pacientes intervenidos de enero del 2018 a diciembre del 2019 en un centro de alta complejidad y de objetivos específicos vamos a tener caracterizar sociodemográfica y clínicamente la población total en estudio incluyendo la clasificación por severidad de la enfermedad antes de la intervención establecer la frecuencia del número de pacientes tratados con cirugía abierta y con intervenciones endovasculares describir desenlaces clínicos según el tipo de intervención realizada identificar los factores de riesgo asociados a complicaciones y su frecuencia y establecer la proporción de pacientes con mejoría clínica según la intervención realizada entre las características sociodemográficas que se destacan el promedio de edad de los pacientes fue de 70 años con una desviación estándar de 11.4 años el 73.5% de la población eran de género masculino entre los antecedentes clínicos se encontró que el 81.6% se encontraban en tratamiento para hipertensión el 31% para diabetes 44.8% de estos pacientes tenían tabaquismo el tabaquismo como un antecedente de importancia 14.9% habían presentado un infarto agudo de miocardio el mismo valor para la enfermedad renal crónica y 12.6% presentaban EPOC en cuanto a los manejos o tratamientos recibidos antes de la intervención se encontró que solo el 14.9% había recibido silostazol y un 26.4% había recibido terapia previa de algún tipo ya sea endovascular o abierta cabe destacar que estos valores son precisamente porque los pacientes que fueron llevados a procedimiento eran con un estadio ya avanzado no eran de manejo médico todos los pacientes fueron clasificados según la severidad de la enfermedad encontrando que más de la mitad eran se clasificaron como un Fontaine 2B y Fontaine 3 más del 70% estaban en severidad alta y en cuanto al manejo recibido el 55.1% se les realizó en geoplastia formando vascular 42.5% se les realizó revascularización vía abierta más comúnmente el miembro afectado fue el derecho la extremidad inferior derecha y en dos casos la afectación fue bilateral el sitio de revascularización en su mayoría fue exilateral con un 86.2% de los casos y en cuanto al nivel de revascularización predominó el suprapatelar con 44.8% de los casos el sitio de derivación más común fue la derivación femorotibial con un 31% de los casos seguido de la femoral con 16.09% y femoropoplitio con 12.6% para el manejo de la isquemia crítica se realizó revascularización por medio técnica endovascular en 54% de los pacientes con una proporción igual al tratamiento en el tratamiento con balón convencional y balones medicados y adicionalmente requirió uso de estén en 25.5% de los casos la cirugía abierta de los pacientes el injerto fue safén invertida el más utilizado en segundo lugar los injertos de PTFE injerto protésico y hubo dos hubo tres casos donde se requirió injerto de vena de miembros superiores como desenlaces y complicaciones se encontró la frecuencia de amputación de un 20.6% para un total de 18 pacientes 9 en el grupo de intervención endovascular y 9 en el grupo de intervención de cirugía abierta se presentó una infección de la herida en el 18.3% 6 en el grupo de cirugía abierta y 10 en el grupo endovascular y hubo una necesidad de reintervención en 8 pacientes durante el estudio fallecieron 7 pacientes de estos pacientes estos pacientes aproximadamente fallecieron un mes después de la cirugía ningún caso fue relacionado a la intervención realizada y la mitad de esto fue más que todo por choque séptico de otras causas en cuanto al tiempo de reintervención 9.19% de los pacientes fueron un total de 8 requirieron de este la clasificación de wifi en isquemia fue de mayor prevalencia de estadio clínico 2 con un 58.6% de los casos esto teniendo en cuenta que la tabla de la clasificación si nos indicaba que había una alta probabilidad un alto porcentaje de amputación se estudiaba bien el caso para determinar si se iba a ser intervenido o se hablaba de una intervención con un manejo ablativo como conclusiones podemos ver que al tener identificados los desenlaces de las intervenciones realizadas en la isquemia crónica amenazante a miembros inferiores observamos cómo los diferentes factores influyen en los resultados esperados pudiéndose anticipar complicaciones y protocolizar estudios y manejos de acuerdo con la necesidad de nuestra población a pesar que la diabetes fue el factor de riesgo más asociado a complicaciones el factor más frecuente fue la hipertensión fue la hipertensión arterial entre los desenlaces la amputación fue lo más frecuente en un 20% se dio la infección la necesidad de intervención y el éxito que hubo final con las intervenciones fue del 80% que es se considera bueno para un centro de referencia las amputaciones realizadas como tal las amputaciones realizadas como tal se evidenciaron con mayor frecuencia en los pacientes en los que se practicó cirugía abierta no diciendo que la complicación va directamente asociada al tipo de intervención sino que en la mayoría de los casos la complejidad de las lesiones generaba un desafío mayor para la realización de la terapia endovascular por eso se optaba por la cirugía abierta como recomendaciones protocolizar el manejo creo que hemos tenido una primera sesión muy completa y estoy presentándoles al doctor John Berrío quien trabaja en la ciudad de Uga el valle del Cauca cirujano vascular del programa de la universidad del bosque y hoy nos va a presentar yo creo que es un tema que es bien importante para todo el cuerpo médico en general desde los médicos en formación a los médicos generales los cirujanos y obviamente nuestro equipo de cirugía vascular en cada uno de nuestros hospitales y es el tromboembolismo venoso en la trombosis venosa profunda doctor John Berrío tiene la palabra buenos días doctor Barrera doctor Ulloa todos los compañeros de Asovascular que nos acompañan agradecimiento especial a la asociación colombiana de cirugía general por permitirme y por permitirnos estar en este importante evento como me presentaba ya el doctor Barrera soy cirujano general de la universidad del valle y además cirujano vascular del programa del bosque quiero empezar contándoles que para el primer evento tromboembólico la epidemiología nos habla que sin tener cáncer la probabilidad aparece o se incrementa después de los 50 años noten ustedes como para tanto hombres como para mujeres hay una tendencia similar que se comparte o que se continúa a través de la vida y que se incrementa puntualmente después de los 60 años para nunca volver a la normalidad esto es en la ausencia de cáncer ahora con cáncer el comportamiento es muy similar muestra un incremento con el paso del tiempo y tal vez el punto de mayor incidencia está cerca de los 60 años para estabilizarse un poco al final de los 80 o al inicio de los años 90 de los pacientes después de una cirugía de cáncer y eso me parece importante incluirlo en la presentación ya que recientemente Rivaroxaban y Apixaban tienen cuentan con indicación para el manejo de los procesos tromboembólicos durante el cáncer pues es importante que conozcamos la probabilidad que tiene un paciente con cáncer que es llevado a una cirugía mayor por cáncer de hacer un evento tromboembólico noten ustedes que para este estudio que incluyó alrededor de 21.000 pacientes que fueron sometidos o fueron llevados a cirugía de cáncer la probabilidad en general o en promedio de hacer un evento tromboembólico dentro de los 30 días fue de 3.5 y varía dependiendo del órgano o de la cirugía realizada el tratamiento en tromboembolismo venoso lo hacemos con tres principios o tres pilares fundamentales que son el primero evitar la retrombosis que ese paciente que tiene una trombosis pues no la haga en ausencia de tratamiento esta retrombosis usualmente está asociada con mayor mortalidad porque cuanto más largo o más comprometida está la vena del sistema profundo mayor probabilidad que se fragmente y migre hacia la circulación pulmonar como nos muestra la foto ven hay un trombo cabalgado en la arteria pulmonar y finalmente el tratamiento oportuno adecuado y por el tiempo necesario podrá prevenir o hacer que el síndrome postrombótico tenga menor severidad de la que esperamos pienso que la mejor manera de entender el tratamiento de la enfermedad tromboembólica es con un caso clínico muy adecuado y muy apropiado para nuestro auditorio cirugía general es un paciente de 45 años obeso quien estuvo hospitalizado por 12 días en la UCI intermedia por una pancreatitis de origen biliar que de acuerdo a las evoluciones hablaban de que se trataba de una pancreatitis intersticial y edematosa de moderada severidad nuestro paciente nunca tuvo una tromoprofilaxis regular puesto que en algún turno pensaban operarlo en otro no entonces esa posibilidad de operar o no operar llevó a que la tromoprofilaxis fuera aplicada de forma irregular la tromoprofilaxis farmacológica tampoco encontramos nota de tromoprofilaxis no farmacológica con elastocompresión o con compresión neumática intermitente finalmente el paciente no fue llevado a la parotomía tuvo una evolución favorable pero se dejó hospitalizado para llevarlo a la colesistectomía esta es la foto de la trombosis venosa profunda que hizo cerca del día 17-18 de su hospitalización cuando el paciente dentro de su evolución encontramos que cuenta con alta probabilidad para tener un desenlace tromboembólico lo indicado es realizar la ecografía duplex y no esperar el reporte de un dímero D y mucho menos en esta situación en la que se considera y se sabe que el dímero D va a estar elevado sigue vigente a pesar de que el Rudolf Birchow se murió hace más de 100 años su propuesta de triada y recuerden que para no hablar puntualmente de cada componente existen muchas situaciones clínicas y quirúrgicas que tienen los tres componentes de la triada de Birchow allí está el cáncer y allí está el embarazo teniendo las tres componentes de la triada de Birchow ahora es muy probable que la impresión clínica que tengamos del paciente independiente de todo lo que les he contado muchas veces nos enfrentamos a casos en los que desconocemos el antecedente personal o los antecedentes familiares y también los antecedentes clínicos del paciente pues el interrogatorio que en el momento podamos tener y la aproximación clínica nos pueden orientar hacia el padecimiento trombótico que el paciente pueda estar cursando antes de solicitar ayudas diagnósticas y aquí quiero enfatizar porque con frecuencia somos llamados a realizar ecografías doppler en la que la probabilidad pretest sin haber hablado con el paciente pues para trombosis es muy baja o ninguna importante en el examen clínico confirmar o descartar que el paciente haya tenido accesos vasculares por vía femoral por vía yugular o subclavia recuerden que sería el componente de lesión endotelial y aquí tendría la probabilidad que el paciente tenga una trombosis asociada después de que tengamos clara la probabilidad o tengamos ya nuestra imagen diagnóstica podemos pensar en soportar y siempre está indicada ser la ecografía doppler y pensar en el tratamiento que tenga la mejor evidencia y que tenga el menor riesgo de sangrado y que además podamos darlo y tengamos que darlo por el tiempo necesario siempre haciendo el balance sangrado-recurrencia y para esto hoy tenemos el aporte de las guías internacionales que nos otorgan o que nos dan la probabilidad de escoger entre varias opciones el año pasado el colegio europeo o la sociedad europea de cardiólogos nos facilitaron el abordaje o el pensamiento frente a las trombosis venosas profundas y nos separaron tres grupos de riesgo por OR recuerden que el OR es la medida epidemiológica que detecta un desenlace dada una exposición de esta forma las situaciones clínicas que mayor OR le otorgan a la probabilidad de tener o a la oportunidad de tener trombosis son las que están aquí en amarillo y allí tenemos pacientes con traumatismos mayores fracturas de miembros inferiores o compromiso de la columna vertebral en el grupo del rango intermedio OR entre 2 y 9 tenemos gran cantidad de pacientes donde están incluidos aquellos que tengan catéteres aquellos que tengan tratamientos que estimulen la eritropoyesis está el cáncer y están muchas otras situaciones clínicas que con frecuencia vemos está también allí recibir las señoras terapia contraceptiva o terapia de tratamiento hormonal por menopausia y finalmente los de riesgo bajo los de OR menor de 2 es decir la probabilidad que un paciente con alguno de estos riesgos que están en el grupo menor de 2 tenga trombosis pues es dos veces menor que la que cualquier otro paciente que no tiene ninguno de estos allí tal vez están los más frecuentes y son el reposo prolongado todas estas comorbilidades como hipertensión arterial y diabetes que ya sabemos que hacen parte de los factores de riesgo de la mayoría de los compromisos cardiovasculares y aquí está algo muy importante y son las inmovilizaciones que vienen después de un largo periodo de estar sentado como durante un viaje en carro o durante un viaje en avión ser viejo ser mayor tener esa incrementada y la cirugía laparoscópica están aquí en un OR menor de 2 que no es para nada despreciable y que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en prevención más que en tratamiento sigue estando vigente también la clasificación clínica de Wells que la recomiendo ampliamente para la predicción clínica de la trombosis y aquí quiero solamente llamar la atención que si el paciente tiene un diagnóstico alternativo que sea tan probable o más que la trombosis venosa profunda a ese score a ese puntaje le quitamos menos 2 le restamos 2 y tal vez la situación clínica que con mayor frecuencia encontramos aquí en Buga y Cali es el quiste de Baker que no viene al caso pero que es importante que lo tengamos claro miren ustedes como tener más de 3 puntos en la escala de Wells nos habla de una posibilidad o de una probabilidad cercana al 90% para tener trombosis menos a profunda y que cuando ningún punto da positivo no significa que no la tenga sino que la probabilidad es menor del 5% recuerden que las escalas son guías no son estructuras rígidas en las que tengamos que cuadrar el paciente a la brava sino que aprovechar lo que nos da para orientar nuestros hallazgos esta diapositiva la traigo para explicarles que cuando mi paciente tiene una probabilidad pre test o pre clínica alta de tener trombosis venosa profunda pues no voy a pedir no voy a solicitar DIMEROD porque la clínica ya me está hablando que la probabilidad es alta aquí estarían los del grupo de escala de Wells que tienen más de 3 puntos ya les dije que tienen cerca del 90% de probabilidad el DIMEROD lo guardamos para aquellos pacientes con probabilidad clínica menor o baja allí si aplica el DIMEROD y tengan ustedes claros que en muchas situaciones quirúrgicas en muchas situaciones abdominales el DIMEROD está elevado en ausencia de trombosis porque es una molécula que no es exclusiva de la degradación del fibrinógeno de la fibrina dentro de los lechos trombóticos y mucho menos cuando el paciente ha sido sometido a cirugía entonces vamos a darle el valor que realmente tiene el DIMEROD en este caso de diagnóstico y repito cuando hay alta probabilidad clínica no se debe pedir el DIMEROD mientras que sí se debe pedir la imagen que es el ultrasonido Doppler el DIMEROD pues tiene una sensibilidad debe tener una sensibilidad elevada para que sea solo suficiente tener el valor de él para descartar la trombosis venosa profunda y se habla de que existen muchas pruebas tal vez la que más encontramos por aquí en el Valle del Cauca sea la que es basada o potenciada por látex esta nos otorga una sensibilidad cercana al 95% es decir de 100 enfermos con trombosis la prueba detecta 95% pero recuerden que cuanto más sensibilidad tiene una prueba menor es su especificidad es decir la probabilidad de confirmar sano cuando realmente lo está entonces es el precio que se paga por elevar la sensibilidad de una prueba sacrificamos la especificidad y esto seguramente nos llevará a hacer más imágenes más ecografías pero pues bien bien puede hacerse mientras no se nos escape un caso de trombosis que probablemente el dímero no detecte las recomendaciones actuales para pacientes sin cáncer están incluidas en la guía CHESS de 2017 y hablan de cuatro posibilidades orales no me voy a detener hablando la de noxaparina porque estoy seguro que todos ustedes ya la manejan es el anticoagulante ideal o cualquier heparina de bajo peso molecular ya que típicamente nuestros pacientes de cirugía pues están con restricción o con suspensión de la vía oral así que viene muy bien pensar en la noxaparina o cualquiera de sus aliadas de la misma familia de heparinas de bajo peso como mecanismo profiláctico o de tratamiento cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de trombolismo venoso confirmado cualquiera de las cuatro opciones es válida resulta que la guía CHESS en sus publicaciones a partir de 2016 nos recomienda que si está permitido consideremos anticoagular con un anticoagulante oral directo porque además de que no necesitamos hacer el seguimiento con INR las interacciones farmacológicas y con las comidas son mucho menores con los anticoagulantes orales directos y aquí quiero aprovechar la diapositiva para recordarles que en caso de que el paciente esté anticoagulado con un anticoagulante oral directo basta con esperar a que la vida media pase para considerar o para llevar el paciente al manejo quirúrgico que necesite por ejemplo un paciente está anticoagulado con apixaban o ribaroxaban y tiene que ser sometido a apendicitis apendicectomía perdón por apendicitis paciente si tenemos claro el diagnóstico pues se va a ir inicialmente a control del dolor manejo antibiótico se espera que pase la vida media de la última dosis del anticoagulante oral directo para con tranquilidad ir al procedimiento quirúrgico que sin duda pues tendrá que ser lo más hemostático posible para no favorecer sangrados eso está descrito y así es la vida media de los anticoagulantes orales directos es corta por eso olvidar una sola dosis es grave por eso en fibrilación auricular que es la situación paralela al atron al tronoembolismo venoso cuando un paciente olvida una dosis puede hacer el embolismo coronario perdón carotidio por el olvido de esa sola dosis y por la pérdida del efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales que nos dan que es muy corta ahora muy bien hay otro punto importante y no solo conformarnos con darle el tratamiento anticoagulante al paciente sino conocer ese factor de riesgo que el paciente tiene que le generó la trombosis y este conocimiento nos va a permitir establecer qué tiempo de anticoagulante necesita el paciente en este caso puntual en el caso del paciente con pancreatitis pues se trata de un factor completamente transitorio y además reversible así que con tres meses de tratamiento va a ser suficiente y esto de dónde sale esto sale que ya se sabe y está escrito aquí en la guía CHEST que la probabilidad de recurrencia es menor del 3% por año situación diferente cuando el factor de riesgo es continuo cuando el factor de riesgo es continuo por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal el paciente necesitará estar anticoagulado por un tiempo mayor mientras su enfermedad esté activa y también es diferente a los pacientes con factores de riesgo permanente un minuto doctor como ya les dije que es el cáncer ¿cuántos minutos? un minuto doctor perfecto finalmente la trombolisis está restringida en este momento a partir de la publicación de la track trial en el que a pesar de que el dolor y el edema se mejoraron no hubo diferencia en la severidad del síndrome post trombótico en los dos grupos de comparación del estudio aquí tenemos un catéter la trombolisis la hacíamos guiada por catéter y como les digo pues en este momento está restringida hay situaciones donde las manifestaciones clínicas son muy amplias y probablemente el cirujano vascular o el cirujano general tengan que enfrentarse a una decisión quirúrgica o trombolítica de acuerdo a lo que tenga para contar en donde está más importante que aprender a tratar y cuál importante puede ser es prevenirlo basarnos en la historia clínica entender el uso del dímero de dar el tratamiento de acuerdo a la evidencia y siempre pensando en el riesgo individual recuerden que el cáncer necesita tratamiento extendido les agradezco mucho la atención doctor Berrío muchísimas gracias gracias bueno vamos en tiempo muy puntuales les agradezco mucho que se hayan limitado a su tiempo durante las presentaciones a continuación vamos a escuchar a la doctora Katherine Freire quien es médico egresado de la universidad del bosque hizo su posgrado en cirugía general en la misma universidad y es egresada del programa de cirugía vascular de la misma universidad ella trabaja en este momento en el hospital San Rafael de Tunja como cirujana vascular del hospital la doctora Freire nos va a hablar de lesiones vasculares en el cuello entonces los dejo doctora Freire tiene la palabra bueno buenos días mi nombre es Katherine Freire cirujana vascular regresar a la universidad del bosque el tema a continuar es trauma muscular en cuello entonces las lesiones de la arteria carotida y manejo quirúrgico se remontan en el siglo XVI Ambrois fue primero en tratar la lesión de la arteria carotida común y la vena yugular con ligadura siendo la fase de miplagía complicaciones secundarias posteriormente Fleming realiza ligadura en la arteria carotida común siendo este el manejo quirúrgico estándar durante la primera guerra mundial es en la segunda guerra mundial el que marca el inicio del reparo primario las lesiones cervicales arteriales con éxito posteriormente este tipo de reparo no solamente se utiliza en la arteria carotida común sino en la subclavia y la arterio vertebral el espectro de las lesiones puede variar desde ser muy obvios que ponen en peligro la vida del paciente hasta lesiones inocuas en el examen inicial y conducir a un evento neurológico importante la evaluación inicial se enmascara por lesiones asociadas en cabeza tórax y abdomen hoy en día ya está muy revaluado el método diagnóstico y el tratamiento quirúrgico en pacientes estables con lesión vascular aerodigestiva y fractura asociada recientemente el manejo endovascular ha sustituido la reparación quirúrgica determinada lesión en el cuello entonces para iniciar vamos a iniciar con la arteria carotida el manejo inicial de estos pacientes va a ser la estabilización del protocolo la aplicación del protocolo ATLS para estabilización y manejo del paciente el examen neurológico completo auscultación de soplos palpación de carotida y pulso temporal superficial evaluar pulsos en miembros superiores y diferencia de presión arterial y disminución de pulsos clínicamente tenemos que las heridas en el cuello se clasifican en tres zonas la primera que va desde la clavícula hasta el cartílago cricoides la segunda desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula y la tercera desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo la zona 1 se afecta en el 18% las estructuras que vamos a encontrar básicamente son la carotida común proximal la arteria vertebral subclavia unión yúvula subclavia y el nervio vago la zona 2 en la zona más afectada con 47% y las estructuras son la carotida común y subifurcación la arteria vertebral vena yugular interna laringe traque cervical esófago cervical nervio hipogloso y vago y la zona 3 se afecta un 19% y las estructuras son la carotida interna vena yugular interna nervio facial glosofaringio y vago en cuanto el examen clínico también incluye la presencia o la ausencia de signos duros y signos blandos de trauma vascular los signos duros son shock hipotensión refractaria sangrado pulsátil soplo hematoma de expansión ausencia de pulso y déficit neurológico los signos blandos son historia de sangrado en el sitio de la lesión hematoma estable lesión nerviosa trayecto vascular diferencia de presión arterial en números superiores en cuanto al mecanismo de lesión tenemos que el 15% son heridas por arma cortopunzante el 27% son heridas por proyectil de arma de fuego y debemos descartar las lesiones asociadas como del árbol tracheobronquial esófago médula espinal que estas están se asocian en un 7 en un 1 a unos 7% importante el marcador preoperatorio para revascular revascularización menor a 24 horas en cuanto al diagnóstico tenemos si tenemos un paciente con signos duros eso es inmediatamente cirugía si tenemos un paciente con signos blandos y el paciente está estable inicialmente debemos realizar un doppler color el cual va a ser útil en heridas por arma cortopunzante en sonados de cuello sin embargo la presencia de fisema subcutáneo y hematoma limitan un poco el estudio paso a seguir va a ser la realización de un agiotal de vasos de cuello con reconstrucción tridimensional esto que nos va a evaluar el trayecto vascular proximidad contra quiesófago fracturas asociadas y el compromiso de la médula espinal si tenemos una herida por proyectil de arma de fuego se prefiere la arteriografía ya pues para para evitar en el angiotac el efecto de artefacto de las esquirlas entonces acá tenemos un algoritmo que si tenemos un paciente hemodinámicamente estable es decir paciente con signos duros de trauma muscular inmediatamente cirugía si no hay presencia de signos duros y el paciente tiene presencia tiene signos blandos y está estable lo que vamos a realizar es un angiotac si en el angiotac se evidencia el trayecto del proyectil y es de una localización superficial simplemente vamos a hacer observación si tenemos que la localización o y la cercanía con estructuras vitales no es poco conclusa lo que vamos a hacer si es en la zona 1 y zona 2 arteriografía esofagograma endoscopia y laryngoscopia si es en la zona 3 se prefiere simplemente una arteriografía en cuanto al tratamiento pues tenemos el manejo médico manejo médico en que pacientes va a ser en pacientes con signos blandos de trauma vascular estabilidad podemos simplemente observar 24 a 48 horas y realizar un doppler en este tiempo tenemos el manejo endovascular y el manejo quirúrgico en cuanto al manejo endovascular pues es menor mórbido el abordaje quirúrgico como la esternotomía o la disección difícil de la base del cráneo se puede realizar el procedimiento bajo anestesia local permitiendo la evaluación neurológica del paciente y para las lesiones en zona 1 y 3 el manejo de ciertas lesiones como el pseudoaneurisma la sección parcial o la fístula arteriovenosa mediante una exclusión endovascular sigue siendo la opción viable según la estabilidad del paciente ¿qué tipo de insumos se prefieren? pues dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar si es una angioplastia se va a hacer un uso de recubiertos autoexpandibles se pueden colocar de forma segura en cuanto al manejo quirúrgico abierto tenemos que si es en la zona 1 vamos a utilizar varios abordajes ya sea la cervicotomía la sternotomía o la trocotomía enterolateral alta con que vamos a hacer el control proximal con una sonda foley y un catéter fogart 2 o 3 french si es en la zona 2 solamente se prefiere cervicotomía si es en la zona 3 cervicotomía con su luxeación de la mandíbula división del vientre posterior del músculo vigástrico y el control del sangrado se va a realizar con una sonda con un fogarty 3 o 4 french si tenemos la disponibilidad de realización de una arteriografía intraoperatoria se debe realizar para definir el tipo de reparo si se hace una embolización angioplastia o una derivación temporal el control de daños se va a realizar en estos pacientes con un taxeriado para evaluar el edema cerebral y la presión de perfusión cerebral bueno acá tenemos ilustrado el abordaje de la cervicotomía se realiza la incisión abordamos los planos musculares lo primero que nos vamos a encontrar es la vena yugular la vena facial como estamos en trauma no hay inconveniente con realizar una ligadura a la vena facial posteriormente realizamos una lateralización de la vena yugular y ya entramos a la vaina carotidia la cual se va a disecar y vamos a encontrar la carotidia común con su bifurcación la carotidia externa y la carotidia interna estructuras nerviosas como el vago también nos lo vamos a encontrar ahí en cuanto a los tipos de reparo se va a realizar ligadura se puede realizar de la vena yugular interna y la arteria carotidia externa asociada a poca morbilidad si preferimos dependiendo de la extensión de la lesión un reparo primario o reconstrucción con injerto autólogo o sintético la erudación temporal se va a hacer con shunt en pacientes con riesgo hipoperfusión cerebral secundaria y el shock y está visto que el 45% de la mortalidad se asocia a ligadura a la arteria carotidia interna considerar esta ligadura en pacientes con lesiones de la base del cráneo que no son susceptibles de reconstrucción en las lecciones agrodigestivas asociadas se recomienda realizar el reparo de cada estructura por separado y posteriormente realizar un colgajo muscular con músculo digástrico o moideo cabeza external del externo pleito o mastoideo posteriormente reparo vascular se va a monitorear signos de hemas cerebral y hipertensión endocraniana la siguiente estructura a la que le voy a hablar es la subclavia y es un poco controvertida ¿por qué? porque sabemos que la subclavia es una arteria o los vasos subclavios son estructuras netamente intratorácicos solamente una pequeña porción corresponde a la porción cervical pero si hacemos una revisión de la literatura en trauma vascular en cuello siempre vamos a encontrar la arteria subclavia pero quiero hacer pues énfasis en que los vasos subclavios son estructuras netamente intratorácicos esta también se va a ver en tres porciones la primera porción va a ser en cuanto a que la vamos a dividir en cuanto al músculo escaleno anterior la primera porción es la predescalénica que la comprendía entre el borde medial del escaleno anterior y aquí básicamente encontramos la subclavia con sus tres ramos principales que son la arteria vertebral tronco tirocervical y la mamá interna la segunda porción es la retroescalénica que va posterior al músculo escaleno anterior y la tercera va desde el borde lateral del escaleno anterior hasta el borde lateral de la primera costilla mortalidad por hospitalaria el 50 al 80% el 15% de esta mortalidad durante el manejo y estas lesiones se asocian a inestabilidad hermodinámica el mecanismo 26% heridas por arma cortopunzante 74% heridas por proyectil de arma de fuego lesiones contusas se asocian a fractura clavicular lesión del mediastino y contusión pulmonar la clínica de estos pacientes son pacientes clínicamente que cursan con instabilidad hermodinámica que requieren la toracotomía de reanimación teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la lesión y signos de vida al ingreso hospitalario si hay la presencia de signos duros de lesión vascular previamente mencionados es un indicativo de cirugía y la presencia de pulso radial no excluye la lesión la morbilidad a largo plazo es secundaria principalmente a lesiones del plejo oraquial ¿por qué les hablo del plejo oraquial? porque el plejo oraquial también inicia pues tiene parte en la base del cuello y se extiende hasta la fosa axiliar esos pacientes las lesiones del plejo oraquial pueden ser causadas por lesiones penetrantes que seccionan directamente la raíz nerviosa lesiones contundentes que provocan fuerza, tracción o de corte exposición operatoria que resultan en una lesión hiatrogénica y lesión contusa al plejo oraquial puede ser secundaria a lesiones por estiramiento de la extremidad superior o fracturas óseas el diagnóstico en esos pacientes con lesión de la arteria subclavia son pacientes inestables pocas opciones de diagnóstico hay se debe realizar una exploración inmediata lesiones frecuentemente se asocian con un hematoma extrapleural contenido que puede extenderse a la fosa supraclavicular en el paciente estable la opción de una lesión para identificar la ubicación de la lesión y evaluar el mediastino pacientes con pulsos asimétricos o déficit neurológico deben ser evaluados con tal de tórax cuello y extremidad superior lesión de vasos axilares puede variar desde ruptura de la íntima hasta pseudonorisma disección o incluso trombosis los cortes axiales evalúan adecuadamente el mediastino la vasculatura cervical y fracturas óseas asociadas el tratamiento va a ser dependiendo de la lesión afectada lesiones en la primera porción se va a realizar si es de la subclavia derecha una esternotomía con incisión supraclavicular si es subclavia izquierda toracotomía en el tercer o cuarto espacio se realiza una toracotomía anterolateral con incisión supraclavicular si son lesiones en la segunda y tercera porción se realiza una incisión supraclavicular con control distal se va a realizar con una incisión infraclavicular con exposición a la arteria radial tenemos los diferentes abordajes una incisión supraclavicular la incisión supraclavicular con extensión a la fosa axilar y bueno en cuanto al tratamiento quirúrgico abierto de las lesiones de la arteria subclavia incluye reparación primaria es posible o reconstrucción con injerto autólogo el daño extenso se puede considerar ligadura debido a la red colateral extensa del hombro y la fosa supraclavicular sin generar isquemia de la extremidad el manejo endovascular del 42 al 50% son candidatos a manejo endovascular manejo de fístula arteriovenosa pseudonebrisma y transección se pueden hacer mediante esta técnica se prefiere una vía de abordaje femoral o brachial o ambas disminuye la morbilidad del abordaje abierto y de lesión nerviosa la única contraindicación es inestabilidad hemodinámica hay algo de controversia en la colocación de un estén debido a la zona de movilidad y la zona de flexión entre la primera costilla y la clavícula sin embargo estas se relacionan con patencia del estén en pacientes jóvenes si pues hay trombosis del estén simplemente esto no contraindica explanta el estén y realizar un abordaje abierto acá tenemos una imagen de un reparo endovascular de una transección arterial lo que se hace es recanalización con una guía hidrofílica de la lesión se atraviesa toda la lesión distalmente hasta donde ya hay una zona en clase de una arteria sana y se realiza angioplastia con este en cuanto en cuanto a la arteria vertebral solamente voy a hablar de una de estas se vienen cuatro porciones solamente voy a hablar de escasamente la porción la primera porción que es desde el origen de la subclavia hasta el foramen transverso de C6 es como lo que nos competiría a nosotros en dado caso de presentarse una urgencia el manejo dependerá del segmento lesionado el mecanismo más común es fractural foramen transverso C2-C6 el 80% son pacientes asintomáticos y la lesión penetrante en cuello debe sospecharse con un shock refractario presencia de una lesión de la arteria vertebral el manejo dependerá de la condición de la arteria de la arteria vertebral contralateral las arterias vertebrales son más difíciles de acceder quirúrgicamente que la arteria carótida lo que dificulta la reparación quirúrgica directa y en consecuencia para la mayoría de lesiones penetrantes o contusas independiente del segmento lesionado la ligadura o embolización o el tratamiento no quirúrgico puede ser aceptado siempre y cuando tengamos una evaluación de la vertebral dominante y en caso de manejo conservador pues definir la dominancia de la arteria en cuanto a las lesiones venosas la herida es por arma cortopunzante la yugular interna al 20% y el 50% de la subclavia lesiones aisladas son poco raras pero se pueden presentar en presencia de signos blandos duros raramente se asocia hipotensión y diagnóstico el angiotaje en fase venosa ligadura a la vena yugular interna requiere monitorización de signos de hemocerebral laceraciones simples pueden realizarse el reparo primario y posterior al reparo evaluar el riesgo de trombosis por lo cual se considera siempre manejar esos pacientes con tromboprofilaxis y antiagregación esto era todo en cuanto al manejo de los pacientes con trauma vascular en cuello muchas gracias bueno muy bien son las 10 y 24 de la mañana muchas gracias doctora Freire por su limitación al tiempo exacto quiero primero pues volver a agradecer a la sanción colombiana de cirugía a la doctora Lilian Torregrosa y a la junta directiva por mantener este espacio vigente para la asociación colombiana de cirugía vascular y angiología quiero invitarlos a ustedes muy especialmente a que nos envíen las preguntas al chat para al final de esta sesión hacer la sesión de preguntas es un honor presentarles a ustedes al coronel Douglas Cáceres coronel del ejército de Colombia hace unas semanas nombrado subdirector del hospital subdirector médico del hospital militar central es el jefe del servicio de cirugía vascular y director del programa de cirugía vascular de posgrado de la universidad militar de Colombia tiene la palabra doctor Cáceres por un tema que creo que es de amplia relevancia para todos en esta en esta sesión y yo creo que nos vamos a a volver a cuestionar muchas cosas que nos pueden pasar durante el ejercicio de la cirugía en nuestro país lesiones vasculares en el abdomen doctor Cáceres muy buenos días un agradecimiento especial a la asociación colombiana de cirugía por la invitación a este evento desde la asociación colombiana de cirugía vascular y angiología es un placer acompañarlos en este en esta presentación voy a hablarles hoy de las lesiones vasculares del abdomen con respecto a esto entonces sabemos que el 60% de los pacientes con trauma aórtico un 30% que presentan herida de cava y hasta un 50% de las lesiones ilíacas mueren antes de llegar al hospital el trauma cerrado se asocia con una lesión vascular aproximadamente de 5 al 10% de todos los casos y hasta un 80% de los pacientes con ruptura aórtica en trauma automovilístico fallecen en el en el evento para la definición de este tipo de de lesiones contamos con la clasificación de la OIS que nos da una clasificación de acuerdo al tipo de vaso involucrado cuando estamos hablando exclusivamente de la lesión vascular hablamos de lesiones grado 1 cuando están comprometidas las ramas inominadas del arterio o la vena mesentérica superior o inferior cuando hay compromiso de vasos frénicos compromiso de vasos lumbares gonadales u ováricos y algunas otras pequeñas venas y arterias inominadas que puedan requerir ligadura con respecto a la lesión grado 2 ya tenemos un compromiso de la arteria hepática común un compromiso de la arteria o vena esplénica las arterias gástricas las arterias duodenales y los troncos de la vena y la arteria mesentérica inferior y algunas ramas primarias de estos vasos la lesión grado 3 compromete la vena mesentérica superior el tronco asimismo cuando hay lesiones de arteria o vena renal lesiones de arteria o vena ilíaca y lesiones de vasos ilíacos hipogástricos la vena cava infrarrenal también se considera una lesión grado 3 la lesión grado 4 compromete ya la arteria mesentérica superior compromiso del tronco celíaco la vena cava suprarrenal o infrahepática y la aorta infrarrenal y el compromiso mayor estado en el grado 5 cuando tenemos lesiones de la vena porta la vena hepática extra parenquimatosa la vena cava retro o suprahepática y la aorta suprarrenal subviafragmática esto básicamente porque el abortaje de estos vasos desde el punto de vista anatómico es mucho más complejo y como sabemos las lesiones o el sangrado de los vasos de la vena cava es un sangrado bastante exanquinante esta clasificación obviamente se aplica para como les mencionaba lesiones vasculares extra parenquimatosas y si la lesión se encuentra en menos de 2 centímetros del parenquima a menos de 2 centímetros de los órganos sólidos se debe recurrir a la escala específica del órgano comprometido normalmente se aumenta el grado de las lesiones a 3 o 4 cuando se afecta mayor del 50% de la circunferencia del vaso comprometido y se disminuye el grado en las lesiones 4 o 5 que afectan menos del 25% de la circunferencia de estas lesiones esta gráfica básicamente nos hace nos hace referencia a que muchas veces el tratamiento para el manejo de estas lesiones que comprometen la vida y que generan una lesión exsanguinante que lleva a la muerte puede implicar la ligadura esto obviamente tiene unas consecuencias isquémicas y se asocia en el caso principalmente de las extremidades en amputación y en el or y en la parte abdominal con el compromiso isquémico de los órganos intestinales entonces cuando hay una ligadura cuando debemos hacer una ligadura de la horta obviamente el compromiso es 100% del área isquémica en los territorios irrigados cuando tenemos compromiso de la arteria ilíaca nos hablan hasta un 54% el compromiso de la ilíaca común cuando hablamos del compromiso de la arteria hipogástrica hablamos de isquemia en un 46% y la ilíaca externa hasta un 80% del compromiso isquémico y de amputación asociada a lesiones en las extremidades bueno las lesiones vasculares abdominales se constituyen dentro de las principales lesiones que inicialmente nos llevaron desde el punto de vista quirúrgico a hablar del damage control entonces generalmente el trauma toraco abdominal que se asocia a lesión vascular y gran daño de órganos intradominales nos lleva a tener que realizar algunas veces inicialmente unas cirugías de damage control que desde el punto de vista vascular lo que pretenden es limitar la exanguinación del paciente y cuatro procedimientos principalmente hacen parte corresponder al casi el 98% de todos los procedimientos que aplicamos en cirugía de control de daño desde el punto de vista abdominal uno es el empaquetamiento hepático con un 55% el cierre temporal de la cavidad abdominal en una tercera cuarta parte de estos pacientes hoy en día el cierre de la cavidad abdominal incluye el uso de sistemas back incluso aunque en eso puede haber algún grado de controversia en cuanto a lesiones sangrantes abdominales el manejo paso a paso de lesiones complejas desde el punto de vista pancreatodo generalmente estas lesiones tienen que hacerse derivaciones gastosomías exclusiones pancreatodo porque la reparación de estas lesiones se hace en unos tiempos posteriores dada su complejidad y el empaquetamiento pélvico que hace parte del damage control de las lesiones pélvicas vasculares qué tipo de procedimientos o qué indicaciones tienen cada uno de estos procedimientos el empaquetamiento hepático en nuestro caso pues lo vamos a usar generalmente en hematomas del hígado cierto que es expansivo o roto las lesiones paranquimatosas hepáticas extensas las lesiones de venas suprahepáticas son generalmente todas estas lesiones que están descritas acá las que las que nos van a llevar a este tipo de procedimiento como les mencionaba el grapado o la ligadura temporal de los traumatismos pancreato-denales hacen parte de esto las lesiones hemorraicas pancreato-denales lesiones complejas que involucren la ampolla de váter el conducto biliar común conductos pancreáticos son derivadas a segundos tiempos quirúrgicos el empaquetamiento pélvico generalmente en fracturas de pelvis a veces la simple estabilización de estas fracturas nos ayuda a hacer un control vascular de estas lesiones y hoy en día pues el manejo de estas lesiones pélvicas se realiza de manera angiográfica mediante embolización y el cierre temporal de la laparotomía de la laparotomía generalmente en pacientes que ya llegan con estados de coagulopatía debido a la triada de la muerte o cuando los pacientes han requerido volúmenes importantes dentro de su reanimación o cuando precisamente el síndrome compartimental o el edema de las de las de las asas de las de las asas intestinales impide el cierre y cuando dejamos lesiones para reparar en un segundo tiempo quirúrgico como incluso los empaquetamientos hay unos procedimientos específicos de damage control desde el punto de vista vascular tenemos la compresión extrínseca o endovascular generalmente utilizada en traumatismos de la región cervical pero en el abdomen también lo podemos utilizar más adelante vamos a ver una imagen de lo que son las lesiones estrafixiantes generalmente por heridas de arma de fuego en el parenquima hepático donde uno realiza con un balón o un guante un empaquetamiento de balón cuando las lesiones del vaso principal obviamente son difíciles de abordar y desde el punto de vista endovascular pues tenemos conceptos como el revoa para la oclusión de la aorta en el manejo inicial de los pacientes los shunts o derivaciones temporales también son más utilizados en el trauma periférico pero desde el punto de vista abdominal también representan una herramienta útil en el manejo temporal de los pacientes mientras son derivados a un centro de trauma o un sitio donde se haga su segundo tiempo quirúrgico entonces hablando específicamente del abordaje quirúrgico generalmente pues el trauma vascular abdominal nos genera esta extanguinación que lleva a que los pacientes tengan una inestabilidad hemodinámica y el abordaje de estos pacientes puede incluir generalmente cuando estos pacientes ya llegan en estado de shock pueden ser incluso abordados con el clampeo abórtico de la aorta descendente mediante una toracotomía izquierda en la región supra diafragmática después se lleva la laparotomía la laparotomía de emergencia de estos pacientes es una laparotomía amplia mediante una incisión sifopública que haga la exposición de toda la cavidad dominal existe una exploración sistemática de la cavidad donde se hace un empaquetamiento secuencial cuando nos encontramos con un hemoperitoneo masivo en el caso de que encontremos hematomas en el espacio retroperitoneal también la exploración se hace de manera sistemática y en estos pacientes en que ya tengamos una un abordaje abdominal con una hemorragia masiva está incluido se puede considerar el clampeo suprodenal a nivel del alto aórtico que se hace mediante una disección incluso digital de estos pilares diafragmáticos y es donde se pone el clam mientras para continuar con lo que es la liberación de ese empaquetamiento y buscar la lesión principal para ser corregido entonces teniendo eso en cuenta debemos ubicarnos anatómicamente las zonas vasculares del espacio retroperitoneal están divididas en tres dos zonas dos zonas la zona dos está dividida en derecha e izquierda pero básicamente la zona uno es la región central el compromiso principal en este nivel es de la aorta y de los troncos principales de la arteria aórtica inicia en el hiato aórtico y se extiende hasta el promontorio la zona dos derecha e izquierda corresponden a las goteras parietocólicas y la zona tres por debajo del promontorio que es la que contiene los vasos principales pélvicos si uno se ubica anatómicamente en cuanto a estos los vasos principales y los órganos sólidos o las vísceras que están en cada uno de estos segmentos nos podemos orientar y defender sobre el tipo de abordaje que vamos a hacer de acuerdo a la lesión entonces existen unas maniobras quirúrgicas básicas que se hacen para el manejo de este tratamiento en lesiones evidentes como veíamos de vasos menores derivados de los vasos mesentéricos la simple compresión de la raíz del mesenterio nos puede ofrecer la compresión digital que se hace mediante la exposición del mesocolon y del colon transverso con la derivación de las asas intestinales hacia un lado en búsqueda del ligamento de trech para hacer la compresión de la raíz mesentérica otras maniobras conocidas cuando necesitamos exponer desde el lado derecho la vena cava que son las maniobras de catel y brach que es el levantamiento del colon derecho que nos permite una buena exposición del riñón derecho de la cava y de los vasos ilíacos principalmente y por el lado izquierdo tenemos pues la maniobra de matos que nos permite un abordaje mucho más asequibles de la aorta suprarrenal de los vasos mesentéricos y de los vasos ilíacos por este lado incluso la rotación del riñón no siempre se debe hacer pero puede ser necesaria en este caso para la exposición de este tipo de lesiones otras maniobras quirúrgicas como les decía esto es una sonda de folia un dedo de guante un caucho que se infla con solución salina y nos permite el control de estas lesiones transficiantes hepáticas hablando un poco específico ya de cada una de las lesiones tenemos entonces que el trauma de aorta abdominal generalmente se manifiesta como un hematoma central retroperitoneal zona 1 habíamos hablado o con una hemorragia intraperitoneal masiva la supervivencia de estas lesiones cuando hablamos de aorta suprarrenal alcanza el 35% y la aorta infrarrenal por su fácil por su relativo fácil acceso tiene una supervivencia un poco mayor cercana al 45 al 50% las lesiones menores de la aorta generalmente pueden ser reparadas mediante técnicas de sutura simple o rafias simple sin embargo los grandes daños si pueden requerir ya de artoplastia con parches estos parches se hacen con vena se hacen incluso con injertos de acrón cuando el daño es mucho más extenso en relación al trauma de vasos ilíacos el manejo quirúrgico requiere que haya exposición de la aorta desde el punto desde el área distal desde su bifurcación la supervivencia de este tipo de lesiones generalmente es del orden del 60% la reparación de los vasos ilíacos comunes o de la arteria ilíaca externa se realiza por una reparación lateral con excisión de esas áreas de necrosis sobre todo en las heridas por arma de fuego esas lesiones por quemadura que se producen de los vasos de pronto inicialmente no son visibles pero después cursas con necrosis que aumento de la lesión y se pueden manejar con anastemosis términos terminales en el área de la pelvis es importante en el caso de los hematomas que son estables no realizar la disección o no explorarlos mayor porque eso aumenta el nivel de sangrado ahí pero en caso de requerir manejo normalmente lo que se hace es un empaquetamiento el cierre de la laparotomía y son llevados hoy en día a una enqueografía con la embolización de estos vasos que permiten un mejor control de estos sangrados en cuanto a la lesión de vasos mesentéricos y el tronco celíaco las lesiones de las ramas viscerales generalmente se van a asociar con una lesión concomitante de la víscera llámese hepática o intestino delgado estas lesiones también tienen que tenderse al cierre primario de estas lesiones y si no es posible se puede ligar el tronco celíaco siempre que hacemos ligadura de estos vasos mesentéricos debemos revesar la perfusión de las asas intestinales generalmente se asocia con resección de las mismas derivadas de la isquemia y normalmente hay que hacer un control arterográfico dentro de las primeras 24-48 horas para verificar cuando hemos tenido que hacer ligadura de estos vasos la isquemia de las asas en cuanto a los vasos renales se manifiesta como dolor en los flancos clínicamente y puede haber la presencia de maturía macroscópica en un gran porcentaje de los pacientes las lesiones de los vasos renales pueden derivar en nefrectomía sobre todo cuando son lesiones extensas que pueden retardar el manejo del paciente dentro del damage control se debe considerar la necesidad dependiendo del compromiso del riñón de la nefrectomía algunas veces se puede manejar con la explantación del mismo con mantenimiento en soluciones preservantes mientras se hace el control de otras lesiones de contaminación abdominal para después poder hacer el autotrasplante del mismo y generalmente la ligadura de la vena renal izquierda es un poco mejor tolerada si se mantiene la circulación colateral que va por algunas por las por los vasos gonadales en este lado incluso suprarrenales sin embargo la ligadura de la vena renal derecha no es tan bien tolerada y se debe buscar su implantación o si no deriva normalmente o generalmente en la exérisis del riñón el trauma de la vena cava es un trauma bastante importante la exsanguinación por estas lesiones se produce normalmente en el momento de la exploración en la parte inicial lo que se observa es un hematoma retrocoronial cuando abrimos esa capa natural que hay de contención es cuando encontramos el sangrado generalmente las lesiones mayores del 50% de la vena cava requiere un parche venoso o un parche con peritoneo esta lesión tiene una consideración especial cuando lo ubicamos en la región retropática o las venas hepáticas y es uno de los mayores retos en el manejo del campo de estas lesiones vasculares esto nos puede requerir la rotación hepática para exponer esas áreas de lesión e incluso la de vascularización hepática con el uso de chons cabotreales que nos mantengan la perfusión mientras se hacen las reparaciones definitivas un capítulo importante del manejo hoy en día del trauma vascular abdominal es la implementación de técnicas como el REBOAT que es el balón de oclusión y resucitación endovascular de esto hay bastantes análisis y alguna experiencia ya aquí incluso en nuestro país consiste en un balón que se puede localizar en la gráfica vemos hay dos localizaciones principales supra diafragmática o infra diafragmática dependiendo del segmento de la aorta que queremos reparar obviamente entre más alta la oclusión endovascular es mayor el compromiso isquémico pero dependiendo de la lesión se constituye en un elemento de primera línea en el manejo de la hemorragia exsanguinante abdominal algunas observaciones generales con respecto a esta técnica no hay una evidencia digamos en la literatura que hable de un mayor resultado hoy en día todavía no hay suficientes estudios aunque hay más literatura en comparación con el tratamiento estándar que es lo que he hablado en el transcurso del día que es la cirugía abierta si queremos llamarla así los cirujanos de urgencias deben aprender en los centros de trauma uno de Estados Unidos nuestros centros de trauma deben estar entrenados en el uso de esta tecnología de manera segura en los cursos normales o formales de entrenamiento son las indicaciones o las recomendaciones hoy de estos comités y es una práctica estándar en estos centros de trauma en un grupo pequeño de pacientes donde hay personal con entrenamiento que cuál es el principal paso o la principal limitante de la implementación de estas tecnologías es que el personal que la va a implementar debe tener una capacidad de entrenamiento para canular la arteria femoral común en un paciente hipovolémico no es fácil en un paciente digamos no choqueado y sin un entrenamiento entonces en algunos casos se puede requerir la disección quirúrgica sobre la punción endovascular entonces cuando está indicado esta técnica en trauma hemorrágico que pone obviamente peligro la vida choque hemorrágico que no responde a la reanimación inicial pacientes que llegan en arresto por lesiones potenciales de de aborta por debajo del diafragma no existe una evidencia de la duración recomendada de la detención del uso de reboba pero debe usarse dentro del periodo de tiempo el mismo que nos cuánto debemos demorarnos colocando un reboba idealmente un tiempo igual o inferior a lo que nos demoraríamos y durante el tiempo que vamos a hacer una topracotomía de resucitación entonces donde se infla el balón lo que les mencionaba en la primera parte hay una zona 1 cierto que es lo que es por encima del diafragma que principalmente sirve para controlar la zona de hemorragia abdominal o retroperitoneal y la zona 3 se infla para lesiones severas de nivel pélvico o lesiones de las extremidades inferiores con el compromiso de vasos ilíacos o femorales para lograr el control de éstas ¿cómo es el manejo de esto? en la zona 1 solo debe realizar si se previo un tiempo de espera para el inicio de la operación inferior a 15 minutos ese es el tiempo máximo que tenemos en otros si vamos a poner un rebobar y vamos a iniciar la corrección definitiva en la zona 3 puede tolerar un poco más el clampeo a este nivel endovascular se puede dar un poco más de tiempo mientras se hace la embolización el empaquetamiento peritoneal o la embolización y una vez que se ha hecho la hemostasia quirúrgica urgente el balón debe igual desinflarse tan pronto como sea posible hay algunas indicaciones de un inflado parcial del balón en otros lugares sin embargo esto no está bien documentado y un balón no inflado en su totalidad puede favorecer la migración lo que genera la movilización del mismo y puede conducir a lesiones de la íntima como les decía el balón debe desinflarse lo antes posible el introductor y los catéteres deben retirarse en el menor tiempo posible después de haber utilizado esta técnica hay que hacer la evaluación de la perfusión de las extremidades inferiores este monitoreo se debe continuar incluso 24 horas después de retirado el balón si el paciente sale de salas con ese introductor se recomienda pues mediante angiografía la documentación ya que tenemos un introductor ahí la documentación de la perfusión de la extremidad y siempre cirugía vascular debe participar en la evaluación posterior de estos pacientes y el retiro de estos dispositivos finalmente quiero mencionarles las lesiones vasculares abdominales son tan letales para el paciente teletraumatizado como desafiantes para un cirujano de trauma incluso con amplia experiencia en la misma entonces es importante el correcto manejo de las mismas eso implica un diagnóstico y una intervención muy precoz son lesiones que hay que intervenir de inmediato generalmente la laparotomía que se realiza de acuerdo a las especificaciones de Amash Control permite esa evaluación y ese control de primera línea de las lesiones hemorrágicas y no olvidar que hoy en día cada vez más tenemos la utilización de técnicas endovasculares que no eran objeto de esta charla ni quería profundizar a esto y el REBOA que si es una vía de acceso un poco más para cirugía general de urgencias en el manejo de estas lesiones vasculares abdominales este es nuestro grupo de cirugía vascular del hospital militar y era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy muchísimas gracias al aire muy bien es un placer para mí presentar al doctor Alejandro Nieto el doctor Nieto es egresado de medicina de la Universidad Nacional de Colombia una de las mejores de nuestro país es cirujano general del hospital militar y cirujano vascular de la misma escuela el doctor Nieto tiene amplia experiencia en el tema que nos va a presentar hoy quiero dejarle la pantalla completamente a su disposición doctor Nieto adelante bueno buenas tardes mi nombre es Alejandro Nieto yo soy cirujano vascular del hospital militar central docente desde desde 2014 en la en la facultad de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada cirujano vascular en el servicio hace ya 15 años vamos a hablar un poquito de las lesiones vasculares en las extremidades pero esta charla va a estar enfocada no tanto en una cosa básica de cómo diagnosticar o cómo operar o cómo pasar un punto sino en lo que está haciéndose hoy en día como cosas nuevas en este manejo de las de los traumas arteriales en particular la parte mínimamente invasiva y sus ventajas eso es lo que quiero yo enfatizar en esta en esta charla bueno primero que todo lo que vamos a hablar lo vamos a digamos a contener en una serie de capítulos corticos algo del abordaje diagnóstico algo del abordaje terapéutico que es algo que nos compete a todos el concepto endovascular como tal el concepto endovascular es algo que está en boga que es el futuro de esto y que es muy bueno conocerlo sobre todo en ciertos escenarios muy claros y muy circunscritos del trauma vascular también vamos a hablar algo de lo que es el concepto terapéutico por el ultrasonido lo que estamos haciendo en el hospital militar en algunas lesiones en particular y por supuesto el concepto abierto que es lo que nos nos apasiona a todos los los cirujanos en general sobre todo el trauma vascular el abordaje diagnóstico en esto no vamos a hablar mayor cosa ustedes ya conocen lo que son los signos inequívocos descritos como signos duros y básicamente reconocer una extremidad esquémica que eso pues el entrenamiento nos lo muestra desde que somos muy pequeños en este oficio los signos equívocos que nos ayudan a sospechar el trauma vascular pero yo voy a hacer énfasis en el mecanismo de trauma la pesquisa del mecanismo de trauma como algo importante a la hora que ustedes escojan la forma en cómo van a tratar el trauma en particular que se les está presentando entonces ojo el mecanismo de trauma es quizás algo en lo que no estamos acostumbrados a ahondar y para mí es muy importante hacerlo bueno ¿cuáles son los mecanismos como tal? ustedes saben lo que es el mecanismo penetrante cerrado la onda explosiva los proyectiles de alta y de baja velocidad bueno en estos 15 años de estar trabajando en un centro hospitalario de trauma de guerra he encontrado que la cantidad de energía transmitida hacia los tejidos y su clasificación es quizás la forma más importante cuando tú vas a clasificar un trauma vascular en este caso en particular vamos a hablar de proyectiles de alta velocidad en las ondas explosivas y me parece que un punto muy importante del trauma civil son las luxaciones de las articulaciones fijas sobre todo y con este auge de motos tan importante que tenemos en Bogotá y en todo el país en general el concepto endovascular tiene un escenario muy circunscrito que es la la fístula arteriovenosa traumática operar una fístula en forma abierta es una cirugía que muchas veces requiere de una gran parafernalia en términos de exposición de tejidos en términos de morbilidad debido a la exposición misma de los tejidos a la esqueletización de segmentos completos de arterias que es la única forma en que efectivamente vamos a tratar una fístula arteriovenosa por lo general son heridas de carga múltiple o de alta velocidad o ondas expansivas vamos a conocer este paciente es un paciente de 35 años soldado profesional operado hace algunos años en el hospital militar por nuestro equipo y sufre herida por mina antipersonal el compañero que va adelante muere y él recibe el resto de la onda expansiva en su extremidad inferior izquierda y lo que tenemos básicamente es esto ustedes ven aquí un eje arterial normal y cuando ponemos la película de la arteriografía vemos cómo se comunica grandemente con todo el eje venoso desarrollando una comunicación arteriovenosa bastante grande que con el tiempo produce fallas cardíacas y una morbilidad cardíaca muy grande buscamos lo que nosotros pensamos inicialmente que es la comunicación arterial embolizamos segmento por segmento tratando de tapar esto simulando lo que hacemos en la terapia abierta y además ponemos un estén recubierto que en este caso y no es por hacer ningún tipo de propaganda usamos viaban que es un de gor a mí personalmente me parece un muy buen estén para estos casos después tomamos la imagen y lo que vemos es la misma fístula seguimos buscando hacia afuera el resto de lesiones que puedan hacer persistente esta fístula la seguimos embolizando requiere investigar cada una de las ramas que salen de allí muchísima paciencia muchísimo tiempo tenemos que poner otro estén como ustedes lo ven allí y buscamos las otras fuentes superiores donde ustedes ven estas imágenes en tirabuzón aquí arriba son comunicaciones arteriovenosas anómalas aquí ven las esquirlas de la lesión y por supuesto procedemos a embolizar cada una de esas de esas ramas como lo ven ustedes aquí con toda la paciencia del caso tres horas de cirugía después de eso tenemos el resultado final si ustedes recuerdan cómo era esa fístula esa comunicación tenemos esto finalmente solamente haciendo un abordaje femoral contralateral con la fístula corregida este es el verdadero valor de la terapia endovascular en el trauma militar y en el trauma de alta energía estamos hablando de la terapia endovascular como tal nos está mostrando que nos puede rehabilitar pacientes de estos de una forma muy importante utilizando los dispositivos que tenemos a disposición en el mercado segundo caso es un paciente masculino de 24 años con un trauma de baja velocidad un proyectil de baja velocidad que se asemeja mucho el trauma civil que ustedes ven a diario y estas son las imágenes iniciales aquí tenemos lo mismo una poplitea comunicación única con la vena femoral lo ven en varias ocasiones y como es una comunicación única pues no vamos a entrar a embolizar sino a poner solamente un estén pensamos ingenuamente que un solo estén lo va a solucionar tenemos necesidad de hacer angioplastia y de impactar un poquito el mismo estén de viaban que es autoexpandible pero necesitamos impactarlo con un balón no complaciente como el que ustedes ven allí después de eso vemos que sigue la comunicación tenemos necesidad de poner otro estén más proximal y este es el resultado final de nuestra cirugía endovascular la música es del técnico pero ustedes ven ahí la fase venosa como llena de lo que teníamos antes o sea esta es una cirugía exitosa bueno ¿cómo es el ultrasonido como enfoque terapéutico? el ultrasonido como enfoque terapéutico se utiliza en un tipo especial de lesiones que son las lesiones por cateterismo y son las lesiones que se producen luego de esto en pacientes antiagregados doblemente pues generan unos hematomas enormes y esto es bastante común en nuestros hospitales de cuarto nivel y en nuestros hospitales de terapia vascular y de hemodinamia nuestro primer caso es una paciente de 72 años el tercer día de su poscateterismo doblemente antiagregada y esto es lo que nos llega esto es lo que nos llega una paciente en estas condiciones inestables requiriendo inotropía siendo coronaria requiriendo líquidos requiriendo sangre requiriendo plaquetas y un hematoma que sopla impresionantemente como ustedes lo ven acá si es un hematoma de gran tamaño en una paciente comprometiéndose fuertemente por esta situación muy bien luego de esto procedemos al ultrasonido que es lo que vemos acá lo que vemos en primera instancia es esto identificamos las estructuras la bifurcación de la femoral la femoral común aquí la femoral está rota ustedes ven como está roto este hueco alimenta un falso aneurisma que es todo esto ustedes ahí lo van a ver de gran tamaño como lo veamos en la filmación entonces lo más importante de estos casos es identificar el cuello que alimenta ese aneurisma por lo general tienen un cuello por lo general es un solo cuellito el que nos compete hacer después de esto entramos en modo B es decir en escala de grises como lo ven ustedes acá y comenzamos a hacer la ubicación de la aguja aquí estamos entrando una aguja al cuello aquí se ve la aguja ustedes la ven entrando en este momento estamos seguros que estamos en el cuello estamos seguros donde está la arteria no ir a meter la aguja en la arteria porque sería un desastre y ustedes van a ver aquí cuando se comienza a inyectar el medio el TC la fibrina como pulsa dentro del falso aneurisma llega un momento en que deja pulsar cuando deja de pulsar es cuando tenemos certeza de que se ha sellado la cavidad y en ese momento las cantidades de fibrina o de piscil o de cualquiera de estos productos no tengo alguno en particular para usar cualquiera nos sirve de la misma manera en ese momento es de cantidades muy pequeñas de menos de medio centímetro que es apenas lo que necesitamos en el cuello sellamos y ya pasamos a comprobar con la caja de color como es el resultado del flujo al interior de este falso aneurisma ustedes aquí ven la arteria abajo y ven el falso aneurisma sin flujo que es lo que nos interesaba hacer sin necesidad de operar la señora esta señora salió adelante gracias a dios también el segundo caso es un caso muy similar este lo hicimos ahorita en el mes de octubre del 2020 66 años 5 días de poscateterismo cardíaco aquí tenemos una imagen me tocó acostarla porque estaba mal filmado pero para ustedes aquí van a ver lo que se necesita ver ven aquí la arteria femoral común y aquí van a ver como el cuello está alimentando de un falso aneurisma enorme en este punto la idea es entrar al cuello nuevamente eso es lo que nos obsesiona acá identificar muy bien el cuello donde está después de eso lo que sigue es con el en la escala de grises ubicar la aguja en el sitio donde es donde queda con claridad donde es desafortunadamente aquí se nos saltó la diapositiva y después lo que sigue es verificar que no tenga flujo bueno ¿cuál es la terapia abierta? la terapia abierta son unos principios básicos que todos conocemos que se nos enseñan en nuestras escuelas y es el control proximal y el control distal eso es algo que nosotros no hacemos con decisiones diferentes en la mayoría de los casos la escuela del hospital militar cabeza del doctor franco hace muchos años nos enseñó una frase que era el toro por los cachos y entrábamos a controlar los sangrados directamente en los sitios quirúrgicos con las incisiones hechas sobre el trauma sea penetrante o no desbridamiento de las estructuras arteriales cuando son de alta energía siempre hay que desbridar siempre hay que parinizar el uso de los fogartis es mandatorio las incisiones amplias y aunque ahí no se ve muy bien las fasiotomías amplias y eso es quizás uno de los mensajes más importantes de esta charla fasiotomías amplias significan fasiotomías amplias y es un concepto absoluto que no debemos jugar con cuestiones estéticas en este punto porque una fasiotomía me está conservando una extremidad y eso es lo que nos interesa en este punto del trauma la terapia abierta la vamos a dirigir por ejes el eje de la femoral superficial pues es un eje muy común quizás es la extremidad la arteria que más se traumatiza en el cuerpo humano según las series de Norman Rich el segmento popliteo que aunque no es el que más se traumatiza es el más complejo de arreglar y los segmentos infrapatelares que tienen algunas connotaciones diferentes a los otros segmentos cuando hablamos del segmento femoropopliteo tenemos lesiones como estas aquí hay una fractura con una bala del fémur en tercio medio la foto de ese paciente es esta con una extremidad isquémica pues el reparo como ustedes lo ven ahí es un proyectil de baja velocidad el reparo es con desbridamiento local y un injerto un injerto de autólogo invertido de esa feina el segmento popliteo es algo que en lo que sí podemos aportar algo en la escuela del militar y es que tiene que ver pacientes como este son 35 años accidente en moto eso es algo que se ve todos los días en Bogotá esquemia absoluta de la pierna luxofractura de rodilla cinco horas de evolución hacemos la arteriografía de one shot que es esta ustedes aquí ven con claridad la arteria con el flujo roto a nivel de P1 y con restitución del flujo acá con la fractura procedemos a hacer nuestro abordaje este es otro paciente obviamente pero es para mostrarles cómo es nuestro abordaje pensando en dónde está la safena en dónde está nuestro abordaje proximal y dónde es nuestro abordaje distal este es el paciente después de la cirugía queda con una cosa que pensábamos nosotros que era isquemia del pie pero no perdió el pie afortunadamente pero se ven estos parches de reperfusión de la extremidad la fasiotomía amplia y aquí está el concepto de la fasiotomía que lo aprendimos del doctor Salinas en Medellín que para nosotros es una gran ventaja terapéutica porque nos permite hacer más espaciados los lavados y nos permite manipular el grado de tensión sobre la fasiotomía y además de ver las estructuras que están debajo de ellas es un gran consejo que yo puedo darles es el uso de las fasiotomías siempre bien el segmento infrapatelar aquí tenemos un caso de un paciente que estos que trabaja como jardinero con una lesión por guadaña en la cual llega a la pierna con una isquemia absoluta pero al Doppler vemos que tiene algo atibial posterior con ondas bifásicas distales a la lesión es decir la atibial posterior no estaba más no estaba no estaba inderne mejor dicho pero la peronera y la atibial anterior absolutamente rotas lo que hicimos fue hacer un injerto autólogo invertido con safena de la atibial anterior este es el resultado de este injerto en este video se ve por un segundito de donde sacamos la safena de la pierna contralateral obvio contralateral siempre para preservar el retorno venoso en estas lesiones tan complejas allá les alcanzamos a ver un momentico la lesión de donde sacamos la safena y ese es nuestro injerto bueno ¿cuáles son las conclusiones de esta charla? primero que hay que cambiar los paradigmas nosotros como cirujanos somos muy difíciles de cambiar paradigmas y lo entiendo perfectamente pero tenemos que cambiarlo hacia los escenarios que nos permiten hacer terapia mínimamente invasiva y esos escenarios son bastante valiosos para nosotros cuando utilizamos adecuadamente la terapia endovascular las imágenes deben tener un concepto en nuestra cabeza como una herramienta terapéutica activa en la cual ustedes pueden avanzar cosas pueden hacer diagnósticos y al mismo tiempo hacer terapia aprovechando todos los tejidos blandos que están alrededor de las estructuras vasculares para que el reparo sea más efectivo sin necesidad de exponer tanto las estructuras cuando se puede y repito en los escenarios precisos que hemos mostrado acá en esta charla y una cosa que nos preguntan todos y que para la cual no hay una respuesta específica es el uso de los dispositivos endovasculares como pilar de manejo del trauma vascular en jóvenes porque son dispositivos diseñados por ser piensa por algunas décadas o no más pero ponerle un diaban o un estén a un paciente joven pues supone supone riesgos y supone controversia y eso lo estamos tratando de dirimir en el tiempo siguiendo estos pacientes porque lo que hemos visto es que poner un estén en un paciente de 23 años que puede que falle a los 40 o que puede que falle a los 35 o a los 45 aún así nos va a resolver el problema que tenemos y cuando se presente el problema del fallo que por lo general es una fractura y una oclusión nos va a permitir manejarlo como se maneja cualquier otra enfermedad arterial periférica marcha o puentes o manejo endovascular eso es lo que yo tenía para mostrarles muchas cosas para pensar para discutir para dialogar espero que que les haya sido de bastante información y les funcione en su en su trabajo cotidiano los conceptos que hemos revisado hoy muchísimas gracias perfecto habiendo cerrado entonces esta conferencia del doctor Nieto supremamente interesante y muy activa para el tema que estamos manejando y sobre todo en trauma vascular tan útil en el ámbito de cirujanos generales vamos a dar la tercera es la vencida vamos a dar el tercer intento de correr la charla pregrabada que tiene el doctor John García repito el doctor García es cirujano vascular de la ciudad de Medellín trabaja en vía vascular con una amplia experiencia en el tema que estaba pendiente para cerrarlo vamos a iniciar de la mitad para adelante de la conferencia para poder cumplir con los tiempos y con el respeto del horario adelante entonces con su conferencia doctor García con complicaciones cardioculmonares renales diabetes hipertensión que los hacen mucho más frágiles a todos estos procesos el diagnóstico siempre va a ser un diagnóstico clínico este diagnóstico debe empezar desde la sala de urgencias este diagnóstico clínico lo tenemos que tener muy muy bien claro porque de acuerdo a los enfermedades inclusivas aguda aguda y cuando tiene esta enfermedad tenemos que correr tenemos que ser supremamente rápido que hay que hacer exámenes de laboratorio listo se hacen toda la parte de batería normal batería renal toda la parte cardíaca y pulmonar pero no podemos perder tiempo hay algunos estudios de radiología que nos pueden ayudar y que son rápidos que podrían ser el duple material es operador dependiente pero en manos adecuadas los resultados pueden ser grandes y la información que nos puede dar es supremamente importante el angiotac el angiotac es un examen que puede ser rápido en las instituciones que lo haya que en muchos sitios lo haya frecuentemente la angiorresonancia si es mucho más dificultosa con la arteriografía perdemos tiempo entonces de acuerdo a la situación del paciente al estadio en que esté el paciente es que podemos elaborar cosas recuerde función cardíaca siempre porque son pacientes que desde este punto de vista se aporrean demasiado la clínica la sintomatología nos va a depender de muchas cosas nos va a depender de la localización de la oclusión nos va a depender del tamaño de la arteria comprometida del tamaño del sitio donde se va a comprometer y una cosa importante muy diferente que se comprometa la aorta que se comprometa la iliaca que comprometa la poplite que se comprometa la femoral la sintomatología es totalmente diferente y los resultados a corto y mediano plazo son completamente diferentes siendo más agresivos a mayor compromiso también en los pacientes de acuerdo a la cantidad y calidad de la circulación colateral que puedan presentar en un momento dado esto se refiere a los pacientes que hacen procesos trombóticos que tienen una enfermedad arterial oclusiva crónica de base y a la severidad de la hipoperfusión que presenta el paciente en el momento de la consulta y del diagnóstico este cuadro es el cuadro básico que todos debemos tener donde dividimos o categorizamos la enfermedad arterial aguda en estadio 1 donde la extremidad es viable donde no hay necesidad de un tratamiento inmediato sino que nos da oportunidad de evaluar y buscar qué pasó en el paciente donde no hay alteraciones de la sensibilidad donde no hay pérdida motora donde la parte del duple es arterial y el duple es venoso tenemos posibilidad de escuchar a un sonido la tenemos la dosa que es la parte marginal o sea es una enfermedad aguda pero que nos da un poquitico de tiempo de evaluar en forma más completa el paciente pero que con un tratamiento rápido e inmediato este paciente nos va a salir adelante y nos va a tener un resultado supremamente bueno no hay alteraciones generalmente la sensibilidad si la hay puede ser en la parte de los dedos no hay compromiso motor porque ya la parte arterial no es audible la venosa sigue siendo audible en el 2B es inmediato el tratamiento inmediato el diagnóstico ¿por qué? porque dependiendo de la rapidez que hagamos esto lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de muerte y pérdida de extremidades en estos pacientes ya hay una alteración grande de la sensibilidad hay un compromiso grande del pie de los dedos hay compromiso de la pierna hay un dolor en reposo y este paciente debe ser evaluado de una y operado e intervenido en forma urgente ya la parte motora ya hay compromiso y ya no es audible absolutamente nada y en el estadio 3 ya es un estadio irreversible donde ya aquí salvamento de extremidad no va a haber donde ya la extremidad está perdida ya de lo que tenemos que luchar aquí es por la vida del paciente donde hay un daño de sensibilidad profundo un compromiso motor profundo y ya no hay audición ni arterial ni venosa esta es la torta normalmente lo que se ha visto en el mundo lastimosamente en Colombia el estadio 1 no es tan frecuente para nosotros es mucho más frecuente el estadio 2 por las dificultades en la llegada en la evaluada en las instituciones de salud por personal entrenado en este tipo de enfermedades en estas imágenes vemos sitios de oclusiones donde nos señalan las flechas se ven los ciclos de sitios de oclusiones grandes pero miren en la primera la gran cantidad de colateralidad que este paciente entonces que tiene este paciente es un paciente que se puede defender en forma fácil diferente al segundo paciente que tiene un compromiso de aborto y femoral donde la parte de colateralidad es supremamente poca dentro del manejo que tenemos nosotros de esta enfermedad nosotros tenemos que tener cuatro bases importantes la primera tres bases importantes la primera es la médica la segunda es la trombolisis pero aquí le metemos la parte endovascular y la tercera sería la cirugía estas son las tres herramientas que son básicas para nosotros dentro del manejo de la enfermedad y que nos van a ayudar a salvar la vida del paciente y la extremidad del paciente el manejo inicial siempre tiene que ser el soporte básico del paciente la analgesia la anticoagulación con heparinas no fraccionada con un bolo de 80 a 100 unidades por kilo un mantenimiento de 15 a 20 unidades por kilo hora y ser muy claro si el paciente llega con un desequilibrio de ácido básico importante un compromiso cardiorrespiratorio que se va a ir deteriorando entonces ese soporte básico es el que nos va a ayudar a disminuir el compromiso y el impacto que se va a realizar durante todo el proceso tanto quirúrgico como en el posoperatorio entonces depende mucho desde el momento que llegue y las comorbilidades tratarlas en forma adecuada porque son las que nos van a enredar la vida después de que se haga el manejo del paciente cuando un paciente diagnosticado evaluado clasificado y lo tengo en un riesgo 1 o 2A 1 es un paciente poco sintomático y el 2A es que nos da tiempo de estudiarlo un poco y que las posibilidades son mayores estos pacientes idealmente si están estables se les hace una arteriografía se evalúa dónde está el compromiso y qué se va a hacer podemos hacer trombolisis o cirugía y de acuerdo a la disponibilidad de tecnología que tengamos en nuestra institución se hace y de acuerdo al personal que haya obligatoriamente servicio de cirugía vascular se hace corrección de las lesiones las podemos hacer por terapia endovascular o quirúrgico convencional realizando puentes colocando prótesis sean prótesis por terapia endovascular o prótesis autólogas o sintéticas también se hace la arteriografía la trans y posoperatoria la trans es supremamente importante para ir mirando en qué momento vamos de la cirugía qué lesiones tenemos y cómo vamos evaluando eso y posoperatoria para mirar los daños que quedaron si quedó alguno y la pletismografía arterial que es el estudio ideal que se hace pero ya después de que el paciente ha salido de todo su cuadro para mirar cómo quedó cuando hay un paciente con alto riesgo operatorio estos pacientes simplemente son para arteriografía tratar de hacerles trombolisis y estas trombolisis generalmente hacen salvamentos de extremidad pues logra uno salir adelante con ellos y hacer anticoagulación crónica cuando ya el paciente esté en un 2B este paciente ya va para cirugía sea manejo endovascular con lo que sea o cirugía convencional que es lo que generalmente se hace haciendo la corrección de los daños que hay haciendo los puentes sean puentes aóticos ilíacos aortodifemorales moropoclipto lo que haya que hacer pero siempre hay que trabajarle a este paciente porque es el paciente que tiene inminente la pérdida de extremidad o pérdida de vida y son el procedimiento indicado muy guián tratamientos igualmente arteriografía trans y postoperatoria igualmente anticoagulación permanente y pletimografía en el postoperatorio cuando ya estamos en un tres o falló todo lo otro el paciente si tiene un dolor una necrosis extensa o que está en progresión o hay compromiso sistémico no hay que pensarlo este paciente va para amputación porque hay que salvar la vida tenemos que asegurarle el muñón de perfusión la perfusión del muñón perdón para mirar que esta amputación no nos vaya a fallar porque amputación que falle eso va aumentando el puntaje para que este paciente se nos muera y tener anticoagulación crónica cuando el paciente está en esta misma situación pero el paciente tiene está haciendo una necrosis avanzada la necrosis es mínima no es una necrosis húmeda hay buen control del dolor y no hay una repercusión o una repercusión sistémica importante estos pacientes se les hace anticoagulación sistémica y se les hace un manejo conservador de la extremidad de acuerdo a lo que se vaya evaluando cuando ya nosotros tenemos que a este paciente se le va a hacer una trombolisis la trombolisis va a depender de la categorización como veíamos ahora y depender de la tecnología que tengamos en el país donde se trabaje nosotros en Colombia tenemos el problema de que por invima no podemos utilizar RTPA pero enseguida les demuestro que hay posibilidad de utilizar algunos otros mecanismos que nos ayudan y han sido como el mecanismo salvador para que sigamos haciendo esto y los resultados sean buenos hay un sistema que son las ondas de sonido más trombolisis que es un sistema supremamente bueno con resultados importantes que aparentemente no tiene contraindicaciones y se puede utilizar en todos los pacientes con resultados grandes y podemos hacer que un procedimiento en pacientes complicados sea un poco menos difícil las contraindicaciones de trombolisis son las mismas que hemos tenido toda la vida absolutas sangrado activo hemorragia recurrente sbs recientes cirugías neurológicas todo esto hay que tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a ayudar a definir si se puede llevar a trombolisis o no el paciente en la tenda vascular lo que les decía tenemos mucha cosa tenemos todo este sistema estamos utilizando mucho el ángel con resultados muy muy buenos el rotar es el OIC el cropaster el arrodotrébola ideal siempre hacer arteriografía intraoperatoria porque esto nos va a ayudar a mirar con qué lesiones va a quedar el paciente y la viabilidad de esto cirugía ideal esta cirugía se hace acuérdense cuando tenemos un 2A o tenemos un 2B y en este paciente hay que saber qué cirugía vamos a elegir en bolectomía son los procedimientos iniciales con arteriotomía introducción de fogarty y hacer la extracción de los trombos mirar a ver cómo nos va con eso en caso tal ya nos si no funciona nos toca empezar a hacer puentes y hacer todo lo que podamos para que esta extremidad se salve y lo más importante la vida del paciente esta revascularización generalmente terminamos en ellas y siempre fasiotomías cuando en los pacientes que tienen esquemas águdas cuando son por trombosis tenemos opciones pero generalmente la fasiotomía son salvadoras de extremidad y salvadoras de vida porque nos ayudan a disminuir mucho toda la parte de la reperfusión y los síndromes compartimentales de los pacientes siempre vuelvo y repito y da la arteriografía intraoperatoria estos son unos casitos siempre pensar cuando tenemos el paciente los síndromes de reperfusión y estar atento a ella para que no nos vaya a acoger desprevenidos tiene varias fases la fase de isquemia donde hay múltiples síntomas hay cambios en la severidad de la extremidad y hay cambios renales importantes que nos van a ayudar a que el paciente se no muera o pierda la extremidad hay otra fase que es la fase de revascularización donde aumenta todo el compromiso anterior donde hay un edema masivo hay un síndrome compartimental y es muy frecuente luego en golectomía sobre todo cuando el paciente no lo manejamos bien en la parte intraoperatoria y cuando el paciente no se le hicieron las fasiotomías por eso es que es tan necesario la realización de estas lo otro es la fase de repercusión del músculo isquémico complicado por este lado porque los cambios metabólicos son supremamente severos donde hay una hipoxia muscular que se manifiesta en el paciente y hay múltiple liberación de metabolitos tóxicos hay un daño sistémico importante y con este daño sistémico tenemos que ser muy agresivo para que no se presente y el paciente no muera si hay que hacer la amputación no hay que pensar esto se hace aquí no es de esperar y miremos que pasa se hace este es el flujograma que les quería traer es un flujograma sencillo pero básico y es muy importante que lo tengamos recordemos la enfermedad arterial aguda es supremamente grave estas oclusiones son supremamente graves o con la extremidad o con la vida del paciente y tenemos que tenerlos todos como parte clínica y una sospecha diagnóstica supremamente importante muchísimas gracias a todos queda una información muy muy importante que definir acá y es un mandato del American College of Surgeons en manos de la doctora Lilian Torregrosa y con el refuerzo que hace por detrás el doctor William Sánchez de algo que se ha reforzado en estas conferencias durante el transcurso de la mañana es la importancia y la utilización de la ecografía en manos de un cirujano esto ya dejó de ser una herramienta propiedad de algún tipo de especialidad en particular los invito a que revisen el costo de un aparato que se llama Butterfly estamos hablando de los 2 mil dólares cabe en el bolsillo de una bata se conecta un iPhone a un iPad y la aplicación tiene un costo que actualmente está por debajo de los 100 dólares esto es fantástico y vamos a seguir trabajando y reforzando este concepto de aquí en adelante vamos a hacer una sesión muy breve de preguntas se me prepara el doctor John Berrío la doctora Freire el doctor Nieto y el doctor Cáceres vamos iniciando con la primera para el doctor Berrío una respuesta muy corta muy concisa prevención en anticoagulación mejor dicho manejo de anticoagulación posoperatorio para prevención de trombosis venosa profunda y trombolismo pulmonar doctor Berrío la indicación grande es con la escala de Caprini hace poco tuvimos la oportunidad de compartir escenario con él hay una escala que clasifica la probabilidad de tener trombosis en los escenarios quirúrgicos de tal manera que todos los pacientes deben ser estratificados y sopesar riesgo beneficio riesgo sangrado beneficio de anticoagulación o de profilaxis siempre en el preoperatorio de esta escala incluye factores personales familiares y el mismo desenlace quirúrgico para prevenir de forma no solo farmacológica sino también con elastocompresión y con compresión neumática intermitente muy bien perfecto entonces con eso aclarado pasamos con la doctora Freire trauma de vertebrales manejo que hacemos nosotros vasculares con trauma de vertebrales bueno como había explicado en la presentación previa inicialmente tener el diagnóstico de la arteria vertebral y si se puede en el mismo diagnóstico evaluar cuál es la dominancia de las vertebrales y tenemos obviamente un acceso muy difícil a esta arteria el manejo indicado hoy en día sería el manejo endovascular y dependiendo la lesión y dependiendo la dominancia de la arteria se podría dar un manejo endovascular con embolización de la lesión pues de la arteria comprometida gracias Caterin pasamos con el doctor Nieto y esto es bien polémico y a mí también me elevó la ceja del lado izquierdo Alejo stents en poplitea no miren me escuchan ahí bien me están escuchando bueno lo que pasa es que la porción del anillo de Hunter hacia hasta la segunda porción de la poplitea es la es la parte quizás arterial con mayor movilidad que hay en el cuerpo pensar que un stent va a funcionar ahí es una cosa bastante ilusa desde cualquier punto de vista no sabemos cuánto funciona un stent en esa porción sin embargo yo les recuerdo ustedes cuáles son los principales objetivos de tratar una una lesión por una fístula arteriovenosa es cortar esa comunicación lo que suele ocurrir y lo que yo espero que ocurra primero es que dure lo más que se pueda un stent en esta posición y segundo yo esperaría que eso se tape en algún momento porque recuerden que se tratan de pacientes muy joven y en el momento en que se falle un stent de estos pues lo que entraríamos a ver es que esos pacientes se tratan como cualquier otro paciente con enfermedad arterial periférica en los cuales se comienza a hacer terapia de marcha en los cuales se comienza a hacer terapia farmacológica y eventualmente se hacen terapias con revascularizaciones que en el caso de estos pacientes serían mucho más sencillas porque no son pacientes con enfermedad arterial periférica como tal sino son pacientes con arterias mucho más sanas que nos permiten mayor salida al flujo de cualquier intervención esto sin olvidar que la ventaja de la terapia endovascular es que nos permite tener arreglos igualmente endovasculares a las situaciones que se nos presentan es por eso que yo no no creo que o sea el concepto de ser claro los stents no son todopoderosos uno tiene que utilizar los que más experiencia se tengan en el caso que yo utilizo son los viabanes porque son los que mayor experiencia tiene en la industria y en la historia de la cirugía espero que eso conteste las preguntas muy claro muy claro y cierro con la última pregunta para el doctor Cáceres Reboa en el manejo de retrohepáticas Douglas bueno en principio la definición es clara Reboa es un balón de oclusión aórtica si pensamos en la fisiología circulatoria abdominal pues un balón en la aorta proximal genera una buena un clama en la vena cava el retorno venoso viene en sentido contrario la vena a diferencia de la arteria se comporta de una manera diferente en cuanto a su compliance y por eso un balón a nivel intravenoso para control de vasos venosos de la cava no tengo ninguna experiencia no existe un reboa como tal para eso y como ustedes recuerdan el abordaje de los vasos retrohepáticos la cava es un vaso retrohepático que generalmente se manifiesta como un hematoma pero cuando exploramos por técnica abierta es cuando realmente vemos a ese nivel retrohepático existe gran existe gran varios vasos mucha circulación colateral entonces el balón de oclusión a nivel de la cava no es una estrategia que tenga mucha literatura o que tenga mucha experiencia de ese nivel bueno muy bien muchísimas gracias entonces por las respuestas a ustedes todos los asistentes por las preguntas y vamos a pasar con el doctor Camilo Espinel quien va a moderarnos los trabajos libres y los ganadores de los trabajos libres doctor Espinel pantalla suya bueno nuevamente muchas gracias a los organizadores del simposio y tenemos una parte interesante también que siempre en la asociación colombiana de cirugía se le ha dado espacio a los trabajos libres y a los trabajos de las diferentes instituciones me acompaña el doctor Andrés Guzmán es fellow de cirugía vascular de la Universidad de Antioquia la temática de esto es presentar los tres mejores trabajos y a continuación dedicaremos un pequeño espacio a preguntas y yo haré algunos comentarios en nuestra experiencia propia y lo que dice la literatura doctor Andrés Guzmán por favor bueno buenos días la idea es agradecer a los organizadores de este evento para esta parte del congreso los tres mejores trabajos el primer trabajo o el que fue escogido como el primer mejor póster es el trabajo correspondiente a la revascularización de miembros inferiores y pelvis mediante bypass axilo y femoral por masa retroperitoneal el reporte de un caso presentado por el doctor Gary Muñoz bueno muy buenos días a todos los presentes agradecer gracias bueno muy buenos días a todos los presentes agradecer a los organizadores de este evento el congreso nacional de cirugía hoy se realiza el tema de pandemia soy residente de tercer año de cirugía general de la universidad metropolitana de Barranquilla y el caso clínico que traigo a presentación el día de hoy se titula revascularización de miembros inferiores y pelvis mediante bypass axilo y femoral por sarcoma retroperitoneal a manera de introducción tenemos que el bypass axilo y femoral es una técnica de revascularización extraanatómica que desde su inicio ha sido considerada como una intervención de revascularización eficaz como alternativa a la derivación aborto y femoral clásica en pacientes que no tienen opción endovascular o que no pueden someterse a una reconstrucción aborto y femoral por condiciones anatómicas como este caso paciente femenina de 53 años de edad quien ingresa el 26 de agosto del presente año procedente de la ciudad de Valledupar ingresa con un cuadro clínico de un año de evolución dado por dolor 12 lumbar de intensidad 8 sobre 10 irradiado a miembros inferiores de predominio hacia miembro inferior derecho progresivo asociado a claudicación intermitente Fontaine 2b la cual en los últimos meses evoluciona a dolor en reposo Fontaine 3 como antecedente hipertensante la paciente es hipertensa sin antecedentes quirúrgicos ni antecedentes de tabaquismo al examen físico las variables vitales tensión arterial 130 sobre 70 frecuencia cardíaca de 72 por minuto frecuencia respiratoria de 18 por minuto saturación de 99% y temperatura de 36.8 grados lo positivo al examen físico a nivel abdominal se palpa más apetria a nivel de mesogastrio que se extiende a flancos no pulsátil y a nivel de miembros inferiores ausencia de pulsos femurales popliteos y tibiales por lo cual se considera la realización de una angiotomografía la cual evidencia una masa retroperitoneal probablemente dependiente de aorta infrarrenal con oclusión total de ésta con recanalización distal ilíaca en la imagen izquierda señalada con una flecha observamos el tumor retroperitoneal con medidas de 73 milímetros anteroposterior 85 milímetros longitudinal y 90 milímetros transverso adicional a esto observamos en las dos imágenes a la derecha en el corte sagital y corte coronal la oclusión de la aorta abdominal infrarrenal y adicional a esto se observa pérdida de la continuidad del medio de contraste sin evidencia de lesiones metastásicas por lo que en este momento se solicita la realización de biosea percutánea por radiología intervencionista y solicitamos la realización de la derivación axilobifemoral iniciamos con una incisión subclavicular izquierda para la exposición de la arteria axilar haciendo la liberación de las fibras del pectoral mayor y menor y exponiendo la porción más interna de la arteria axilar izquierda para la anastomosis posterior a eso continuamos con unas incisiones longitudinales al nivel de los pliegues femurales bilaterales desde el ligamento inguinal hacia abajo hasta la parte superior de la arteria femural profunda y femural superficial incluyéndolas teniendo ya estos tres accesos posteriormente realizamos la tunelización con la prótesis de PTFE de 8 milímetros con anillos externos que iniciamos desde la incisión subclavicular teniendo como referencia anatómica la línea axilar anterior hasta la incisión femural izquierda posterior a eso realizamos la tunelización arqueada cruzada femuro-femural suprapúbica realizamos heparidización sistémica y clampeo proximal y distal de la arteria axilar izquierda y procedemos a realización de anastomosis inicialmente axilar latero-terminal con el injerto utilizando problemas 6-0 con puntos continuos y posteriormente continuamos con la anastomosis término-lateral de la arteria femural común izquierda y femural común derecha con el injerto utilizando problemas 6-0 con puntos continuos acá observamos en resumen y más detalladamente en este video la incisión subclavicular izquierda en donde observamos la anastomosis a nivel de la arteria axilar izquierda continuamos con la tunelización observamos a nivel de la línea axilar anterior y a nivel de flanco izquierdo hasta llegar a nivel de la arteria femural común izquierda en donde se realiza la anastomosis y posteriormente se procede a realizar la tunelización cruzada hasta obtener la anastomosis con la femural común contralateral del lado derecho cabe resaltar que la paciente recupera los pulsos periféricos inmediatamente durante el procedimiento no presenta complicaciones y actualmente se encuentra en tratamiento oncológico con radioterapia a manera de conclusión tenemos que aparte de su papel importante en el manejo de injertos aórticos infectados y enfermedad oclusiva aterosclerótica aortoiliaca en condiciones especiales el bypass axilo y femural puede utilizarse como una alternativa quirúrgica como la presentada en este caso en donde la reparación atómica evidentemente no es posible adicionalmente la permeabilidad primaria resultante del bypass axilo y femural puede llegar hasta un 80% a 5 años estos resultados avalan la selección e indicación para mejorar la calidad de vida en estos pacientes y la documentación de pocos casos en la literatura sobre la aplicación de este tipo de técnicas y más en patología oncológica pues hacen interesante la publicación de este caso clínico muchas gracias muy buenos días a todos los asistentes el día de hoy les traemos un reporte de casos acerca de la reparación endovascular de una sección completa de la horta descendente poseer un trauma cerrado de tórax quien les habla Ramiro Romero residente de tercer año de cirugía general acompañado del doctor Carlos Eduardo Gómez Vera cirujano vascular la doctora María Cristina Floriana intensivista y los doctores Alan Montoya y Pablo Echeverry médicos generales el caso clínico es un paciente masculino de 36 años quien ingresa al servicio de urgencias por presentar un trauma cerrado de tórax y abdomen al rodar al rodar por una ladera presenta pérdida del estado de conciencia y de manera anecdótica el paciente es llevado tres días posterior a los eventos a la valoración ingresa con un índice de severidad de 17 puntos sin embargo hemodinámicamente estable sin alteraciones en su tensión arterial y al examen físico con presencia de dolor a la palpación de reja costal en fisiema subcutáneo la radiografía con un hemoneumotórax derecho por lo que requiere toracostomía cerrada y se realizan estudios de extensión para buscar más lesiones llamativamente en la tomografía lo que encontramos es una gran formación de un pseudanurisma con una sección completa de la aorta descendente torácica pero persistiendo flujo distal como podemos ver en el estudio realizado en hemodinamia donde llena el pseudanurisma pero se evidencia un flujo adecuado hacia distal es por esto que el paciente es llevado y es candidato a manejo endovascular en cuanto al manejo endovascular se hace el abordaje por radial izquierda y femoral izquierda se colocan introductores 5 y 6 respectivamente y se avanza el femoral a través del pseudanurismo hasta canalizar el callado aórtico y se posiciona en la aorta ascendente se libera así la guía la prótesis relay 28x24x200 con un estado post manejo endovascular que nos evidencia un mínimo flujo hacia el saco con un adecuado paso del contraste hacia el segmento de aorta distal sin complicaciones inmediatas en el posoperatorio de este paciente en cuanto al traumatismo de aorta solo ocupa el 2% de todo el trauma sin embargo es una de las principales causas de mortalidad cuando hablamos de trauma de tórax más o menos un 75% de estos pacientes fallecen la gran mayoría en el sitio del accidente ha virado un manejo en cuanto al traumatismo de la aorta en los años 60 el gol estándar era manejo abierto hasta que a principios de los años 90 con el advenimiento de todo el manejo endovascular y posteriormente en el 2012 con la autorización de la FDA para la técnica TEBAR en el trauma de aorta se empezaron a desarrollar muchos más casos siendo así que la sociedad de cirugía vascular en sus guías del 2011 le da una recomendación 12 debido a la falta de bibliografía al respecto pero en los últimos 8 años han habido muchos reportes de casos con muy buenos resultados como los realizados en el año 2019 y 2020 con más de 280 pacientes donde comparaban la técnica abierta versus el TEBAR encontrando una reducción de mortalidad desde el 27 al 9% con un no ratio de 0.27 en favor de la técnica endovascular sumado a eso una disminución de las tasas de reintervención y una disminución en las tasas de complicaciones como conclusiones de este caso es una presentación atípica varios días de evolución para el ingreso al servicio de urgencias en un paciente relativamente estable supuso un reto diagnóstico importante y más aún un reto terapéutico cuando hablamos de manejo mínimamente invasivo por técnica endovascular conservando las ventajas en cuanto a morbilidad y reanudación de las actividades en este tipo de pacientes constituyendo así una directriz de manejo futura para el traumatismo de la aorta esta es la imagen de la tomografía posterior al control el paciente 11 días después fue dado de alta sin complicaciones muchas gracias vamos a hablar de serap o cobre endovascular reconstruction of aortical infurcation en un paciente con enfermedad ateromatosa y enurismática aortoiliaca del grupo de cirugía vascular periférica y cardiovascular de la fundación cardioinfantil paciente de 73 años hombre quien consulta por dolor abdominal de predominio en mesogástrico con antecedentes de fumador activo y la parotomía por peritonitis unos años antes como antecedentes de importancia al examen físico encontramos un paciente con una adentración no encarcelada de la línea media abdominal un abdomen astil no se palpan masas pulsátiles y las cifras tensionales que reporta siempre dentro de límites normales en las imágenes encontramos este TAC de ingreso donde evidenciamos francamente la enfermedad de la bifurcación con calcificaciones trombos al nivel de la bifurcación y ya cuando salen las ilíacas vemos una ectasia de la ilíaca derecha así como una aneurisma de la hipogástrica izquierda que podemos ver acá aquí está la ectasia como pueden ver acá y una aneurisma ilíaco aquí vemos ya las imágenes más detenidamente donde se ve el aneurisma ilíaco en el corte axial y coronal en la lectura de la angiotag es una arterial interna de 26 milímetros caneurismática y una arteria ectásica de 18 con una enfermedad clara calcificada ortoidíaca y cuando tenemos estas tres patologías en el grupo pensamos cuál es la mejor forma de tratarlos entonces nos planteamos estas cuatro posibilidades manejo abierto embolización de la arterial interna izquierda solamente un kissing stem o un seraf el manejo abierto fue inmediatamente descartado pues se trataba de un paciente con un antecedente de un abdomen hostil que fue descartado la embolización de la arterial equinterna izquierda sola pero con un paciente asociado a enfermedad ortoidíaca y una ectasia que podría poner problemas en el futuro nos quedamos con estas dos últimas opciones el kissing stem y el seraf nos encaminamos por el seraf dado que tiene mejores resultados hemodinámicos del flujo comparados con el kissing stem aquí vemos el procedimiento lo que realizamos el abortograma inicial el abortograma inicial y posteriormente tenemos aquí la expansión la embolización de la arteria hipogástrica izquierda el como colocamos el cuerpo de la endoprótesis por encima de la difurcación y aquí están las extensiones inicialmente la extensión ilíaca derecha y una extensión ilíaca izquierda mucho más largo que no teníamos el problema pues ya se se encontraba embolizada la hipogástrica el paciente permanece dos días en observación luego se da salida sin complicaciones y en consulta externa la evolución es satisfactoria aquí tenemos el angiotac de control que visualizamos durante el control donde se evidencia la enfermedad osteoideca ya tratada la traumatosa y los y los injertos excluyendo de la circulación tanto la ectasia como el aneurisma ahí está en buena posición sin otros símbolos de complicaciones ¿qué es el CERAB? el CERAB es una técnica endovascular para enfermedad de ortoiliaca teromatosa encaminada a los TASC C y D con una permeabilidad demostrada de 90% al año es una estén cubierto completamente en su totalidad que mejora la permeabilidad y da menos restenosis cuando la bifurcación está comprometida tenemos otra opción que es el Kissing Stem que da una permeabilidad similar sin embargo tiene unos cambios hemodinámicos un poco más complejos que el CERAB y el CERAB es una reconstrucción más anatómica y fisiológica esto es lo que el Kissing Stem donde hay dos bocas y hay un desajuste radial que es un factor determinante para la restenosis la oclusión y la trombosis por las alteraciones del flujo hay desajustes algunas veces de más de 20 milímetros que es un factor de riesgo para restenosis y las endoprótesis en una posición cruzada pueden tener un resultado inferior así es como que aunque estén con la prótesis completamente cubierta y ¿qué tenemos en la literatura? en la literatura tenemos es muy limitada porque esto es una técnica relativamente nueva pero tenemos esta serie de casos de 130 pacientes con TASC-C y D con un índice tobillo-brazo más o menos que aumentó de 0.65 a 0.88 luego del CERAB y con unas complicaciones mayores medidas al 8% y una mortalidad al 30% conclusiones la geometría y la hemodinamia del CERAB es mucho mejor que las otras opciones la permeabilidad a 3 años es cercana a la cirugía abierta el KISING estén a 2 años son iguales pero tiende a ser mejor el CERAB para TASC-C y D y se necesitan todavía más estudios de esta técnica nueva y más reportes muchas gracias bueno muchas gracias a los conferencistas quiero felicitar a los 3 conferencistas por sus trabajos hay algunos comentarios que vale la pena que hagamos tenemos 10 minutos para terminar la sesión y voy a tratar de que quienes nos acompañan también hagan algún breve comentario en cuanto a los axilos femorales la causa por la que se utilizó en el trabajo no es una causa tan frecuente en la mayoría de los centros que manejamos oncología en conjunto con cirugía vascular tratamos de hacer resecciones en bloque y hacer una revascularización anatómica antes que extra anatómica más en una paciente de 53 años que pues es una paciente joven y realmente el bypass axilofemoral es un bypass que tiene una permeabilidad a mediano y largo plazo pobre este era un buen recurso para este caso más que más adelante supongo que este abdomen se iba a volver un abdomen hostil y que iba a estar fuera de la resección con irradiación e iba a tener muchas más intervenciones en el abdomen entonces fue un buen recurso pero pues obviamente hay que estar pendientes de la evolución de este bypass extra anatómico que lo limitamos para pacientes de muy alto riesgo pacientes mayores con alto riesgo quirúrgico para pinzamiento de la aorta no es un bypass de los más agradecidos técnicamente es fácil pero su permeabilidad a mediano y largo plazo es regular en cuanto al segundo trabajo había un error en el programa y hablaba de un manejo de una transacción traumática de la aorta ascendente realmente es una transacción traumática de la aorta descendente esto es una patología que está englobada dentro del grupo del síndrome aórtico agudo no son tan frecuentes afortunadamente pero en la mayoría de nuestras grandes ciudades ya las estamos empezando a manejar en este grupo de pacientes como pasiones de la neurisma de aorta abdominal roto lo primero que tenemos es que tener la sospecha la sospecha clínica es fundamental un paciente con un politraumatismo con fractura de huesos largos con trauma cerrado de tórax de abdomen muy probablemente puede tener una patología por desaceleración en la aorta torácica descendente donde la parte fija con la parte móvil de la aorta se puede traumatizar y hacer una disección aguda el mejor recurso es el tratamiento endovascular fue perfectamente tratado y una de las grandes dificultades que tenemos los cirujanos vasculares que manejamos esta patología es que tenemos que poner una endoprótesis dentro de una aorta sana muchas veces encontrar el diámetro de una prótesis de aorta torácica para una aorta que generalmente no supera los 28 milímetros pues puede ser algo complicado también otro de las como puntos controvertidos que tenemos es que tanto cubrir en estas disecciones localizadas por transección traumática tratamos de cubrir la menor cantidad de aorta torácica porque pues realmente es una aorta sana para disminuir el riesgo de paraplegia y para tener una evolución mejor a largo plazo y finalmente en este último trabajo del CERAP es una propuesta muy interesante realmente el tratamiento endovascular del segmento ortoileaco está igualando el tratamiento quirúrgico abierto que es el estándar de oro actual pero prácticamente la permeabilidad de mediano y largo plazo de las dos técnicas casi se equiparan en este momento quiero hacer un comentario puntual y esperaremos ahorita el comentario del doctor Barrera porque me pareció que habían colocado una endoprótesis por lo que era una mezcla de aneurisma con estenosis no sé qué dispositivo exactamente se puso porque realmente la técnica de CERAP y eso es lo que hay que dejar claro para el público se utiliza más que todo en procedimientos endovasculares de estenosis u oclusión del segmento ortoileaco y lo que hay que hacer es colocar estens recubiertos más que endoprótesis de aorta porque la fuerza real de una endoprótesis de aorta puede no lograr vencer las zonas de estenosis entonces como técnica cuando es por un síndrome de lérich u oclusión del segmento ortoileaco recomendamos utilización de estens de aorta ya sea B-GRAF o estens CP estens recubiertos y luego una técnica de Kissing Balloon con estens generalmente Advanta B12 o B-GRAF en la zona de las ciliacas a veces Bayaban también aunque no tiene la fuerza radial el Bayaban inicial el nuevo va a venir montado sobre balón y puede ser una gran opción paso entonces la palabra al doctor Barrera sobre todo algún comentario de este último trabajo y comentarios de los siguientes gracias gracias Camilo si esta es una utilización de tres dispositivos balón expandibles como usted lo mencionó en este caso por diámetro tuvimos que usar una Banta B12 y dos B-GRAF que nos dieron los diámetros adecuados para las dos extensiones hacia las ilíacas si realmente por eso lo traemos es una presentación digamos mixta la ilíaca derecha rectásica pero con una cantidad de imágenes intratrombos sueltas que nos daba realmente una gran preocupación dejarlas sin tratamiento y solamente concentrarnos en la embolización de la hipogástrica izquierda y lo otro otra ectasia con placas y trombos de la aorta distal que pudimos realmente forrar desde la zona sana entre comillas de la aorta abdominal y aterrizar en zonas sanas de las dos ilíacas creemos que esta es una muy buena opción con permeabilidad a largo plazo en estos segmentos y de acuerdo con balones expandibles estén de balón expandible que hace que se mantenga la fuerza radial Doctor Fernando Mejía aprovechando su presencia de transección traumática de la aorta torácica descendiente ¿algún comentario? Totalmente de acuerdo en que el diagnóstico temprano es lo único que nos puede ayudar y la limitación que tenemos es la disponibilidad de la prótesis para un paciente que llega prácticamente exanguinado entonces muchas veces no contamos con la prótesis y las prótesis que contamos no están diseñadas para una aorta sana entonces muchas veces tenemos un sobredimensionamiento mayor del 50% que a largo plazo nadie sabe que va a suceder pero sí, claro la usamos y los pacientes que llegan con algún nivel de estabilidad es la indicación preocupa son los que realmente llegan exanguinados que no vamos a tener la prótesis disponible doctor Tobar ¿algún comentario de los tres trabajos? sí pues en realidad felicitarlos estoy de acuerdo con usted doctor Espinel sobre la digamos la permeabilidad primaria que tienen las derivaciones axilobifemorales y la otra cosa que me llama la atención es que muchos de los pacientes con trauma de aorta hacen selección natural entonces inclusive muchos centros de trauma tratan de esperar unos días porque las lesiones que tienen asociadas son tan grandes que probablemente así le coloquemos la endoprótesis el paciente se va a morir entonces digamos que nosotros tenemos una pseudo selección de nuestros pacientes debido a la dificultad de tener las prótesis inmediatamente de tener estoy de acuerdo de que en realidad las prótesis que tenemos son para pacientes con enfermedades crónicas y no para pacientes jóvenes con enfermedades agudas y en la experiencia que tenemos pues afortunadamente pues no es una tan grande experiencia pero lo que tenemos es que el comportamiento es bueno cuál es la otra cosa que tenemos en nuestra experiencia es que los pacientes se pierden mucho al ser pacientes jóvenes y pues obviamente que no tienen una conciencia suficiente de su enfermedad tenemos dificultades en el seguimiento no sé y ahora pues también como la pregunta para los otros que están aquí en el panel cuál ha sido su experiencia nosotros hemos tenido unos 8 o 10 casos de los cuales tenemos posibilidad de seguir 3 nosotros perdidos totalmente y no sabemos cómo se comporta hay una pregunta del público y es cuando no utilizar injertos axilobifemorales tal vez la mayor razón para no utilizarlos es cuando tenemos una mala función ventricular o sea un paciente que es mayor con falla cardíaca y que realmente tiene una fracción de eyección menor del 25-30% no se debe utilizar es un bypass que está alimentándolo una arteria de unos 6 o 7 milímetros como es la su clave de estarle el axilar proximal entonces si no tiene una buena función ventricular va a fallar creo que el doctor Mejia quería hacer un comentario y terminamos si yo creo que de acuerdo con Camilo en que la revascularización de la aorta en situ es mucho mejor entiendo que a veces hay algunas condiciones y el hecho de hacer una revascularización por ejemplo después de una pístola autodenal hacer una axiloglifromoral es bastante bueno y hay que ser conscientes que se va a tapar en muy pocos años y una propuesta es hacer una derivación desde la aorta torácica hasta las ciliacas ya para un momento de reconstrucción cuando se le vaya a ocluir eso entiendo que va a ser una zona extremadamente inabordable después de el manejo del cáncer si sale adelante y se le ocluye proponer hacer una derivación por toracotomía y doble abordaje femoral o iaco les va muy bien tengo dos pacientes en menos condiciones bueno desafortunadamente tenemos que terminar quiero agradecer al grupo organizador de la asociación colombiana de cirugía el doctor elivian torregrosa el doctor Oscar Guevara y el doctor William Sánchez por la impecable organización de este simposio y el espacio que nos ha dado los cirujanos vasculares para transmitir nuestra información a todo el grupo de cirugía general de cual también al cual también pertenecemos muchas gracias a todos por esta mañana y muy buen día